Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Como pirata, murió con caído al principio. Capítulo 127 Pillowin. Taotu, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, pendejo, ¿estás buscando la muerte? Al ver la expresión frívola de Linfen y las palabras burlonas, Taotu estaba realmente enojado. ¿Quién es ella? ¿El digno vicealmirante, cuando alguna vez un pirata se había burlado de usted verbalmente? ¿En? Bueno, hubo uno antes de que ella se convirtiera en vicealmirante. Sin embargo, esos piratas ahora se han convertido en las almas muertas de su espada. Sí, solo quiero morir. Si puedes, mátame. ¿Te atreves? Las palabras de Linfen solo estaban provocando a Taotu. No podía ser tan estúpido como para pensar realmente que Peats Rabbit estaba aquí para acostarse con él. Incluso si es tan guapo que puede seducir con éxito a casi cualquier mujer siempre que él tome la iniciativa, pero esto, significa que hay casi otras mujeres, y Taotu, hay una alta probabilidad de que ella sea la otra mujer. Pero también tenía curiosidad, ¿por qué Taotu acudió a él? ¿En cuanto a no venir a buscarlo? Esto es imposible, sin mencionar que actualmente solo está Neel y Kaido en esta prisión. En cuanto a Kaido, Aokiji todavía lo retiene y lo reprime, lo que significa que él es el único en esta prisión, por lo que Mootu es imposible. Ir por el camino equivocado. ¿De verdad crees que no me atrevo a matarte? Taotu apretó los dientes después de escuchar las palabras de Linfen, ¿o crees que el Teniente General Garb te valora y tienes al Teniente General Garb como tu respaldo, así que puede ser tan arrogante? ¿Cuál es el futuro de la Marina? El futuro de la Marina nunca será el turno de un pirata. Ya que quieres morir, entonces te ayudaré. Taotu puso su mano izquierda en la vaina en su cintura y lo sostuvo en su mano derecha. Sostenga el mango del cuchillo y haga un gesto para sacar el cuchillo. Pensé que después de hacer tal acción, Linfen mostraría una expresión de miedo, pero Linfen fue un poco inesperado. Simplemente cambió de estar acostado en la cama a sentarse en la cama, la miró con una sonrisa y dijo, ¿qué? ¿Estás mirando? ¿Nunca has visto a un chico guapo? Además, puedes cortarme si puedes. Haces el gesto de sacar un cuchillo y crees que me asustaré. ¿Te rogaré clemencia? Maldita sea. Bastardo. La mano de Taotu sostuvo con más fuerza el mango del cuchillo. De hecho, cuando hizo el gesto de desenvainar la espada, en realidad quería probar los pensamientos de Linfen. Pensó que Linfen estaría al menos un poco asustado, pero no esperaba que Linfen gritara aún más fuerte. ¿Este tipo realmente no le teme a la muerte? ¿O crees que ella no puede matarlo? Debido a que Taotu acababa de llegar al cuartel general de la marina, no sabía que Linfen podría resucitar de entre los muertos. Si lo supiera, definitivamente no amenazaría de muerte a Linfen. Está bien, muy bien. ¿De verdad quieres que te mate? Nunca había escuchado una petición tan cruel en mi vida. Si ese es el caso, entonces te la concederé. Después de que te vayas al infierno, recuerda decírselo a Dios. De la muerte que te matará. Es el vicealmirante del cuartel general de la armada, Zuyuan. Después de decir eso, Taotu desenvainó su espada. Frotando. En la oscuridad, una luz plateada brilló y la cabeza de Linfen se deslizó de sus hombros. Linfen ni siquiera sintió lo más mínimo. Ni siquiera vio claramente el destello de luz antes de que su cabeza cayera al suelo, la cama. Al ver la cabeza de Linfen caer sobre la cama con los ojos bien abiertos, Taotu se quedó atónito, porque esto era demasiado fácil, ¿verdad? Es increíblemente fácil. Es lógico que incluso si el hombre que le gusta al teniente general Garp aún no ha alcanzado la cima de su fuerza debido a su juventud, todavía no será decapitado por ella sin siquiera reaccionar, ¿verdad? ¿O realmente el teniente general Garp cometió un error? Es solo que, matar gente se siente bien por un tiempo, ¿cómo se lo va a explicar al teniente general Garp? Ya sabes, lo que dijo antes fue que se acostaría con Linfen para unirse a la marina, pero al final y simplemente lo mató. ¿No es esto una bocetada al teniente general Garp? Además, Sengoku parecía estar de acuerdo en permitir que este pequeño se uniera a la marina. Por lo tanto, incluso había aboceteado al mariscal de los estados combatientes. Como armada, ¿cuáles serían las consecuencias si golpearas juntos en la cara a un héroe naval y a un mariscal de la marina? Incluso como general subalterno, Taotu inevitablemente tendría pensamientos preocupantes en su corazón. Me senté en el sofá, pensando en mi mente, ¿qué tipo de excusa debería poner? Bueno, por ejemplo, ¿Linfen quiere hacerle algo imperdonable por la fuerza? Pero, ¿no estaba ella solo aquí para usar una trampa de belleza en Linfen? Esta excusa queda eliminada. Maldita sea, todavía me estás causando problemas incluso después de que estás muerto. Taotu apretó los dientes y maldijo enojado. Mujer, ¿quién crees que está muerto? De repente, la voz de Linfen derrumpió en la boca de Taotu, y Taotu se sorprendió. Miró en la dirección del sonido y encontró a Linfen sentado en la cama intacto. ¿Cómo puede ser? Taotu extendió la mano y se secó los ojos. ¿Cómo pudiste seguir viva después de que me cortaron la cabeza? Además, según su línea de visión, pudo ver que no había ninguna herida en el cuello de Linfen. No, ¿no golpeé a nadie hace un momento? Imposible, no me sentiré mal por el tipo de obstrucción que corta el cuerpo. Es más, el cuello de este niño parece ser mucho más duro que el acero ordinario. Cuando corté, hubo gran resistencia, por lo que el corte debe haber sido exitoso. Entonces, ¿por qué sigue vivo? Taotu miró a Linfen lleno de preguntas. ¿Quieres saber por qué resucité? Linfen miró a Taotu y dijo con una sonrisa. Taotu asintió, quiero saber. Ja ja ja, ¿quieres saber? Entonces no te lo diré. Solo te preguntaré si estás enojado. Linfen también le sacó la lengua a Taotu e hizo un gesto infantil mueca. Taotu, punto punto punto. Ella quiere volver a matar a alguien, ¿qué debo hacer? Escuché que el vicealmirante Garp quería que te unieras a la marina. ¿Por qué no estuviste de acuerdo? Taotu respiró profundamente y decidió cambiar de tema, de lo contrario definitivamente se enojaría. Después de todo, ella tomó la iniciativa de instigar a Linfen. Enfadada, desenvainó su espada y mató a Linfen. Casi no sabía cómo explicárselo al teniente general Garp. Ahora, aunque no sabe por qué Linfen puede resucitar, pero también la hizo suspirar de alivio. Mientras Linfen no esté muerta, no ofenderá a los dos Dingle y Shenzhen de la armada al mismo tiempo. Además, tenía mucha curiosidad. ¿Por qué Linfen no aceptó unirse a la marina? Porque por boca de Garp, ella sabía que Garp y los estados en guerra incluso querían entrenar a Linfen para convertirse en mariscal de la marina. Con tan buenas condiciones, ¿qué razón tenía Linfen para no estar de acuerdo? ¿Por qué no estar de acuerdo? Especialmente bajo la premisa de que Linfen sigue siendo un pirata. Si Linfen es una especie de rey o príncipe, olvídalo. No se une a la marina porque no le gusta pelear o tiene miedo de que su vida corra peligro al luchar contra los piratas. Pero Linfen es sólo un pirata, incluso si es el ayudante de Kaido, pero este estatus no es nada comparado con el de mariscal de la marina. ¿Por qué debería estar de acuerdo? Linfen miró a Tautu y preguntó. Entonces, ¿también estás aquí para instigarme? Es sólo que, parece que has cometido un error, es decir, yo, Linfen, lo haré. Aceptar cosas suaves en lugar de duras. ¿Usar un cuchillo conmigo? ¿Quieres hacerme rendir? Eso es imposible. A menos que... A menos que qué... Preguntó Tautu con entusiasmo. Linfen de repente sonrió con maldad, sus ojos recorrieron de arriba a abajo el cuerpo de Peats Rabbit, y luego se detuvieron en Big Rabbit y dijo con una sonrisa. A menos que uses una trampa de miel conmigo, ya sabes, soy esa persona, puedo ya no aguanto más el viento de la almohada. Capítulo 128 Linfen. ¿Vas a usar esto para probar a los piratas? Suscríbete automáticamente pendejo, te estás engañando. Maldijo Tautu enojado después de escuchar las palabras de Linfen. Este hombrecito no tiene un cuerpo grande, pero su ambición no es pequeña. Ella, Peats Rabbit, Nabi y Kea, innumerables hombres han intentado seducirla, pero han fracasado, y eres solo un pirata? ¿Quieres acostarte con ella también? Sueño. ¿Ilusión? Linfen sonrió, apoyándose en su muslo con el codo, luego sosteniendo su barbilla con la palma, mirando a Tautu con la cara torcida y dijo. No es la razón por la que viniste aquí solo para instigar la rebelión contra mí. Gar no tuvo éxito, pero te pedí que vinieras aquí, supongo, te pedí que usaras una trampa de belleza conmigo, ¿verdad? Linfen reveló la verdad del asunto de inmediato. Tautu estaba atónico. Inesperadamente, Linfen realmente adivinó el propósito de que ella viniera hacia él. ¿Y qué? ¿Dejarla usar una trampa de miel? ¿Me estás tomando el pelo? Ella, Momotu, es la futura almirante, ¿por qué tendría que lidiar con un pirata? ¿Eres tan descarado como para usar una trampa de miel con este pirata? ¿Esto le hará algún bien? ¿En cuanto a su confesión a Garp? Era solo una conversación casual. Cuando llegaba el momento, ella simplemente inventaba una excusa y decía que no funcionó y lo superaba. Incluso si Garp es un héroe naval, no puede ponerla en su lugar solo porque no usó una trampa de miel en Linfen, ¿verdad? Marina, ¿vas a ponerme a prueba? Linfen miró a Tautu y continuó diciendo con una sonrisa. ¿Crees que soy el tipo de hombre que vendería su cuerpo y alma por belleza? Así es. Tienes razón, yo, Linfen, soy ese hombre. Apúrate, apúrate, la cama está lista aquí, comencemos rápido. Linfen dio unas palmaritas en la cama junto a él y se enfrentó a Tautu instado. Tautu se estaba volviendo loco, bastardo, ¿puedes dejar de hablarte así? ¿Cómo podría acostarme contigo? Además, adivinaste mal, no estoy aquí para jugarte un truco de belleza. Peats Rabbit estaba tan enojada que incluso decía palabras tan vulgares como mi madre. Jaja, ¿no estás aquí para usar una trampa de belleza conmigo, entonces, ¿para qué estás aquí? Dijo Linfen enojado, ya te dije mis debilidades, ¿qué diablos, si no usas una trampa de belleza? ¿Trampa de belleza, entonces por qué no vas a buscar una mujer que esté dispuesta a hacerme un truco de belleza? Maldita sea, ¿me estás jugando una mala pasada? Linfen la regañó directamente. Si fuera una mujer de corazón débil, probablemente la regañarían y llorarían. ¿Pero quién es Peats Rabbit? Después de haber experimentado muchas batallas, ¿qué tipo de malas palabras no has escuchado cuando luchaste contra piratas en el pasado? ¿Cómo podría Linfen romper su defensa con sólo una frase? Lo que Linfen no notó fue que justo afuera de la puerta de hierro, había una figura furtiva mirando a través de la rendija de la puerta, observando todo lo que sucedía en la casa, y asintió ferozmente ante las palabras de Linfen. Así es, Tao tú si no quieres usar una trampa de miel, simplemente vete y deja que Tina venga. Tina está dispuesta a usar una trampa de miel. Por supuesto, esto fue lo que dije en mi corazón. No me atrevo a hacerlo delante de Peats Rabbit. Afortunadamente, como estaba preocupada, siguió en secreto a Tao tú hasta aquí. Pensé que Tao tú estaba vacío, solo y frío, y quería encontrar un novio. Como resultado, obviamente no estaba dispuesta a usar una trampa de miel para que Linfen se uniera a la marina, pero aún quería competir con ella por esta oportunidad. Eh, qué mala mujer. ¿Para qué estoy aquí? Tao tú resistió el impulso de desenvainar su espada nuevamente y le dijo a Linfen, acabo de enterarme de que el Teniente General Garb lo nombró como el próximo mariscal de la marina, y me sentí muy infeliz por eso. Así que quería ver cómo este hombre al que el Teniente General Garb miraba así tenía realmente tres cabezas y seis brazos. Sin embargo, la realidad me decepcionó mucho. Kiam Kiam no lo vio, pero vio a un viejo pervertido. Con respecto al comentario de Tao tú, Linfen replicó directamente. Eso es una tontería, no soy viejo en absoluto. Tao tú dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La respuesta de Linfen la sorprendió. Coutor, me refutas que no eres viejo, entonces estás admitiendo que eres un pervertido. Dolor de cabeza. Tao tú tenía dolor de cabeza, este tipo no solo tenía un problema con su estilo, sino también con su cerebro. Tao tú tiene muchas dudas de que si Linfen realmente se convierte en almirante de la marina, ¿no sufrirán todas las bellezas de la marina las manos venenosas de Linfen? ¿Qué opinas de ese viejo apestoso de Garb? Olvídalo, me voy. Tao tú negó con la cabeza, ya no quería quedarse aquí. Iba a presentar una queja ante Garb para que Garb abandonara la idea de instigar la rebelión contra Linfen. Linfen. Este hombre no puede ser el futuro de la armada, pero puede llevar a la armada a una zanja. ¿Vamos? Al escuchar a Tao tú decir que se iba, Linfen sonrió, ¿a dónde vas? Ya que has venido a mi territorio, haz lo que te digo, sin siquiera quitarte una sola prenda de ropa. Solo quiero a quien estás menospreciando. Dicho esto, Linfen se paró frente a Tao tú. Ja ja, hermanito, ¿quieres detenerme? Mirando a Linfen que estaba parado frente a él, Tao tú se cruzó de brazos y parecía que tú tú estaba a punto de salir, lo que hizo que a Linfen se le secara la boca. Esta mujer, está realmente llena de puntos de madurez. ¿Por qué no puedo detenerte? Preguntó Linfen. Eso no es cierto. Tao tú sacudió la cabeza, ¿es solo que, crees que puedes detenerme? ¿Cómo sabes si no lo intentas? Linfen parecía estar seguro de la victoria. Oh, entonces quiero ver cómo vas a detenerme. Como se ha perdido mucho tiempo aquí, a Tao tú no le importa y continúa perdiendo unos minutos. Entonces cuidado, ya voy. Después de que Linfen dijo eso, voló hacia Tao tú. Tao tú, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Las acciones de Linfen dejaron estupefacto a Tao tú. Esta mierda es demasiado poco técnica, ¿verdad? ¿Estás planeando ser duro con ella? Entonces, ¿quién menosprecia a quién? ¿Ella es vicealmirante este pequeño cree que puede capturarla y hacer lo que quiera con ella esposada? ¿Esto es menospreciarla demasiado? Capítulo 129 Tao tú. Ya que quieres jugar con tu hermana, entonces mi hermana jugará contigo. Tao tú estaba realmente enojado cuando Linfen menospreciaba tanto a la gente. Frente a Linfen que corría hacia ella, ella no dudó en absoluto. Sacó directamente su sable y cortó a Linfen frente a él. El desprevenido Linfen fue golpeado directamente desde el centro de sus cejas. Córtalo en dos. El cuerpo se separó cuidadosamente del medio en un instante, y el cuerpo desgarrado voló hacia ambos lados y... La imagen era sangrienta y brutal. No puedo creer que sea solo una mujer, pero puede ser tan despiadada a la hora de matar gente. Piénselo, ni los tres generales ni los estados en guerra de Garok tienen armas, aunque parecen muy destructivas cuando pelean, porque no pueden matar gente con los puños, las escenas de batalla no parecen sangrientas ni aterradoras en absoluto. En este sentido, Tao tú es un espadachín y puede matar personas mucho más limpiamente que ellos. Un cuchillo puede solucionarlo. Al momento siguiente, el cuerpo de Linfen que fue cortado por la mitad estaba justo frente a los ojos de Tao tú, fusionándose lentamente y convirtiéndose en un todo nuevamente. A diferencia de antes, cuando le cortaron la cabeza a Linfen, Tao tú pensó que Linfen estaba muerto y estaba preocupado por cómo explicárselo a Garok, pero no descubrió cómo resucitó Linfen, pero ahora, podía ver con claridad. El cuerpo que originalmente fue cortado por la mitad por ella y el cadáver que había perdido por completo sus signos vitales, se fusionaron lentamente y no se vieron heridas en absoluto. ¿Esta habilidad y no es increíble? La clave es, las esposas en las manos de Linfen deberían ser esposas de piedra del fondo del mar, ¿verdad? En otras palabras, en este momento, Linfen no podía usar las habilidades de la fruta del diablo. Entonces, ¿cómo resucitó Linfen? ¿Quieres saber cómo resucité? De repente, Linfen pareció haber visto a través de los pensamientos de Tao tú y le dijo con maldad. ¿Me lo dirás? Tao tú miró a Linfen y se burló. No creía que Linfen fuera tan amable. Por supuesto, no. Dijo Linfen coquetamente, pero aquí es cuando tú y yo nos encontramos por casualidad. ¿Qué pasa si, te acuestas conmigo? ¡Ut! Tao tú saludó con la mano. Su mano y apuntó con la punta del cuchillo largo al cuello de Linfen, si te atreves a seguir hablando, te cortaré las extremidades y se las daré de comer a los perros. Luego veré cómo puedes hacerlo. Mi propio cuerpo está fusionado y resucitado. Tao tú miró a Linfen y se burló, pensando que había descubierto dónde aterrizaría Linfen. Sin embargo, ella no sabía que la resurrección de Linfen no requería extremidades. Cuando todas las extremidades están intactas, pero se han roto, pueden fusionarse y resucitar. Si falta una extremidad, se puede regenerar. Si toda la persona es reducida a cenizas, también puede remodelar su cuerpo y resucitar. Obviamente, Peats Rabbit todavía está demasiado tierno. ¡Ja ja, amenazándome! Si tienes la habilidad, ¿por qué no lo intentas? Linfen dio un paso adelante, su cuello tocó directamente la punta del cuchillo y una gota de sangre fluyó desde el cuello de Linfen. Las acciones de Linfen hicieron que Tao tú retrocediera un paso inconscientemente. Pero después de retirarse, Tao tú se maldijo a sí mismo en su mente. ¿Por qué te retiras? ¿Es como si tuvieras miedo? Aunque la capacidad de resucitar de este pequeño es bastante anormal, después de todo, también eres un vicealmirante. En más de diez años de carrera naval, ¿qué tipo de habilidades extrañas no he visto? ¿A qué tienes miedo? Un, ya que estás buscando la muerte, entonces te ayudaré. ¿P.F.F.T.? Tao tú dio un paso adelante con un cuchillo. La punta del cuchillo atravesó instantáneamente la garganta de Linfen, revelando una hoja ensangrentada desde el otro extremo. Al ver esta escena, Linfen sonrió y pensó para sí mismo. Las mujeres son mujeres y pueden enojarse tan fácilmente. ¿Parece que puedo provocar muchas muertes con esta mujer? Justo cuando pensó en esto, Tao tú instantáneamente sacó su largo cuchillo. El cuerpo de Linfen parecía haber perdido su apoyo y cayó al suelo. Al mirar el cuerpo tirado en el suelo, Tao tú realmente quería desmembrar el cuerpo de Linfen y dárselo a los perros. Pero pensando en Garpy los estados en guerra, finalmente suspiró. Realmente me estoy aprovechando de ti, madre. Si tuvieras un respaldo tan increíble, es posible que ya te hubieras convertido en mariscal de la marina. ¿Cuál es el resultado para ti? Los dos gigantes más impresionantes de la marina te admiran y quieren ayudarte a ascender, pero todavía no estás dispuesto. ¿No es esto estúpido? No es estúpido, simplemente no me gustan las reglas y regulaciones de la marina. Linfen se levantó de nuevo, se palmeó la ropa y le dijo a Tao tú. Al igual que tú, si te lo digo ahora, te unes. Si te unes al campamento pirata, puedes convertirte en el Yonko. ¿Entonces renunciarás a tu posición como vicealmirante y te unirás a los piratas? ¿Puede ser esto lo mismo? Momotu puso los ojos en blanco. La posición del Yonko puede ser la misma que la del mariscal de la armada. ¿Son sus posiciones comparables? ¿Son dignas? Linfen... Bueno, su comparación es de hecho un poco inapropiada. Según el principio de igualdad casi igual entre generales y emperadores, los cuatro emperadores deben sumarse en su conjunto para ser iguales a la marina. Aunque el hombre más fuerte del mundo, la criatura más fuerte del mundo y la extraña tía del reino de los gigantes que puede a los gigantes a una edad temprana están del lado de los cuatro emperadores, estos no son importantes. Nadie en la marina tiene el título de asombroso, pero esto no impide que la marina sea el señor supremo del mar. Apártete del camino, no bloquees el camino. Al ver que Linfen dejó de hablar, Tao Tu estaba a punto de empujar a Linfen y abandonar este pobre lugar. Siempre me siento tan desafortunado. De ninguna manera, ¿quién dijo que esta celda se construyera sólo para detener a generales de alto rango que cometían errores dentro de la marina? Si se quedaba demasiado tiempo, se sentiría cautiva. Ese sentimiento es muy malo. Jaja, el camino es tan ancho, ¿tienes que pasar por donde estoy parado? Linfen estaba muy descontento después de escuchar la orden autoritaria de Tao Tu. Originalmente, burlarse de Peax Rabbit era sólo para pasar el tiempo aburrido y provocar que la otra parte aumentara el recuento de muertes unas cuantas veces. Pero ahora, Linfen decidió enseñarle a esta mujer una lección profunda. Déjale entender que no debe ofender fácilmente a un hombre, especialmente a un hombre que tiene una mente pequeña, de lo contrario, las consecuencias serán trágicas. Hermanito, tienes que presumir ante mí, hermana, ¿verdad? Si te pido que te quites del camino, ¿por qué no te quitas del camino por mí? ¿Por qué hay tantas tonterías? Tao Tu miró a Linfen y se burló. Tal vez confiando en el hecho de que puedo resucitar de entre los muertos, siento que no tengo nada que temer, pero, mi hermano está en la marina. ¿Quieres experimentar la cima? ¿Diez torturas de la marina a tu hermana? Date una bocetada al mismo tiempo, de lo contrario, ya sabes. Después de decir eso, Tao Tu resopló en su corazón, pequeño, ¿estás jugando con tu hermana? Estás jugando. ¿Alguna vez has estado con mi hermana? Mi hermana ha matado más piratas de los que jamás hayas visto. Ya que quieres jugar, mi hermana jugará contigo hoy. Capítulo 130 querida, has cambiado. ¿Suscríbase hermana? Al escuchar a Tao Tu llamarse a sí misma, a Linfen se le puso la piel de gallina. Lo malhablado volvió a suceder. Mujer, no creas que por tener una cara de unos 30 años, realmente te consideras una mujer de 30 años. Todavía te llamas hermana delante de mí. Este año solo tengo 18 años. Bueno, a tu edad, incluso si eres mi madre, creo que eres demasiado mayor. Ya. Las palabras de Linfen enojaron aún más a Tao Tu. Tao Tu blandió el largo cuchillo en su mano y apuntó a Lin con el mango, la cara de Fen fue abofeteada. Pero Linfen lo bloqueó con su brazo. Es broma, puedes mirarme la cabeza, ¿pero quieres abofetearme? Eso es imposible. Sabes, esta novela está totalmente respaldada por mi apariencia. ¿Eh, bloqueado? Tao Tu también se sorprendió cuando descubrió que su bofetada estaba bloqueada. Probablemente porque Linfen no se resistió ni esquivó cuando usó el cuchillo antes, ¿verdad? Permitiéndole matar a Linfen fácilmente. Entonces el contraste ahora la sorprendió un poco. Pero eso es todo. Mira, hay un platillo volador. De repente, Linfen señaló detrás de Tao Tu con una mano. Tao Tu, punto, punto, punto. De repente descubrió que Linfen era un poco tonto y lindo. ¿Un platillo volador? Entonces, ¿debería cooperar? Sin embargo, cuando Tao Tu todavía dudaba, Linfen rápidamente extendió la mano hacia sus brazos, sacó una bolsa de polvo blanco y la roció hacia Tao Tu. Tan pronto como Peax Rabbit dudó, perdió la oportunidad de evadir. El polvo fue rociado por todo su cuerpo y ella accidentalmente inhaló algunos bocados. Pendejo, ¿qué estás contagiando? Tao Tu rápidamente revisó su cuerpo y descubrió, parecía normal. Esto la hizo un poco extraña. Linfen no podía simplemente espolvorearle harina por diversión, ¿verdad? Pero, cuando Tao Tu miró a Linfen nuevamente, se dio cuenta de que algo andaba mal, porque, en su vista, Linfen se volvió un poco confuso, un poco irreal y un poco, simpático. Algo anda mal, esto está muy mal. ¿Qué diablos me rociaste? Preguntó Tao Tu con los dientes apretados, el cuchillo largo y apresionado en el hombro de Linfen. No es nada, solo, te di algunas cosas que mi novia y yo solemos usar para entretenernos. Linfen miró a Tao Tu y dijo coquetamente. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Linfen, Tao Tu no podía creerlo. ¿Este bastardo realmente se atrevió a contarle esas cosas? No es de extrañar, ahora se siente un poco cálida. Pensé que era porque la temperatura en la habitación era un poco alta. Maldita sea. Tao Tu sostuvo su cuchillo con fuerza y estaba a punto de cortarle el cuello a Linfen y abandonar este lugar del bien y del mal. De lo contrario, no sabía qué le pasaría, pero definitivamente no podía quedarse más. De lo contrario, es solo que Tao Tu de repente descubrió que no podía sacar el cuchillo que tenía en la mano. ¿Cómo va esto? Miró hacia la espada, solo para descubrir que Linfen estaba agarrando su espada larga con su mano, muy fuerte. No importaba lo fuerte que tirara, no podía sacar la espada larga Jimpilao. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudiste ser tan poderoso? Tao Tu miró a Linfen con incredulidad. ¿Podría ser que antes, este tipo ha estado fingiendo ser un cerdo y comiéndose al tigre? Maldita sea, ella, Tao Tu, ha sido famosa toda su vida, va, no, no es que mi poder se haya vuelto más fuerte, sino que tu poder se ha vuelto más pequeño, le dijo Linfen a Tao Tu con indiferencia. Y luego bombeó su palma con fuerza, sacó directamente el Jimpilao de Peats Ravid de la mano de Peats Ravid y lo arrojó al suelo. Esta espada, que se sospechaba que era la espada suprema y afilada, yacía tranquilamente en el suelo. ¿Tú? Tao Tu miró a Jimpiluo que fue arrojado al suelo, y sus ojos casi se salieron de sus cabezas por la ira. Ya sabes, la espada es la vida del espadachín. El cuchillo está ahí pero la persona está ahí, el cuchillo se rompe y la persona muere. Fron, que ha cambiado su cuchillo innumerables veces. ¿Qué dijiste? ¿Qué soy yo? Al mirar los ojos borrosos y el cuerpo inerte de Tao Tu, Linfen no esperaba que el efecto de este medicamento fuera tan poderoso. En cuanto a lo que le dije antes a Tao Tu para entretener a mi novia, fueron todas mentiras. De hecho, esta era la primera vez que lo usaba. Se lo dio esa perra Xavi que lo halagó. Se dice que está hecho de cierta sustancia recolectada de cierto tipo de rey del mar. Incluso si el rey del mar toma este medicamento, instantáneamente entrará en celo. Considerándolo todo, el efecto es asombroso. Originalmente, Linfen no lo creía y sentía que Xavi estaba exagerando y odiaba atribuirle el mérito. Pero ahora, al ver la apariencia de Tao Tu, le temblaban las piernas y parecía un poco inestable, empezó a creerlo. Querido, de repente, Linfen sintió un aliento caliente viniendo hacia su rostro. Inesperadamente, Tao Tu se había acercado detrás de él, envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo desde atrás y puso su boca contra su oreja, susurrando suavemente. Sin embargo, Tao Tu medía unos 3 metros de altura, mientras que Linfen ahora sólo medía 1,8 metros, lo cual era una gran diferencia. Entonces, Linfen se transformó instantáneamente en un animal humano, haciéndose más grande. Y en el momento en que Linfen creció, las esposas en sus manos se rompieron directamente. Al mismo tiempo, Linfen también pagó el precio de una fractura con minuta de su muñeca. Se puede decir que las esposas y los huesos perecieron juntos. Pero, afortunadamente, los huesos de Linfen se regeneraron en el momento siguiente y se recuperó de sus heridas al instante. En cuanto a las esposas, no tuvieron tanta suerte. Incluso después de ser rehechas, ya no eran las mismas que antes. Querido, ¿tú, por qué tu cuerpo se volvió tan grande de repente? Tao Tu se sorprendió un poco cuando sintió el agrandamiento instantáneo de Linfen. Pero, ¿no es esto mejor? Comparado con el cuerpo que antes parecía tan débil, es genial ser tan fuerte ahora. Bueno, lo que dijiste es un poco ambiguo, ¿no? Cuando Tao Tu dijo que había crecido, Linfen pensó que la mujer conducía. ¿Sí? ¿No? Tao Tu hizo un puchero, besó a Linfen en la cara y preguntó. Cariño, soy hermosa. Tao Tu fue tan proactivo, lo que realmente hizo que Linfen, no lo sé. ¿Cómo empezar? Capítulo 131 Captura el conejo melocotón. Había dejado claro antes que quería darle una lección cruel a Peats Rabbit. Es decir, bajo la feroz resistencia de Tao Tu, ignoró las súplicas de misericordia de Tao Tu y sus lágrimas humillantes, y lo obligó. ¿Pero ahora? ¿Qué está sucediendo? ¿Volverse tan proactivo? ¿Existe alguna conspiración? Podría ser que lo que pasó antes fueron todos fingidos juegos previos, y ahora y es el comienzo de la trampa de la miel. Si esto no es una trampa de miel, entonces, el efecto de la medicina que le dio Xavi es demasiado exagerado, ¿verdad? Originalmente, Linfen pensó que esta medicina solo permitiría a las personas liberar sus deseos internos, pero... Tao Tu era tan proactivo, no se trataba solo de liberar deseos, era completamente... Se sentía como si estuviera hipnotizado. Sí, me viene a la mente la hipnosis. ¿La mujer que Tao Tu acaba de llamarlo querido? ¿Podría ser que y esta mujer lo confundió con otra persona? De lo contrario, dada la relación previa entre los dos, ¿cómo podría Tao Tu llamarlo con un nombre tan vergonzoso? Bueno, ¿sabes quién soy? Linfen volvió la cabeza, miró a Tao Tu y preguntó tentativamente. Eso lo que... Cuando giró la cabeza, casi tocó los labios de Tao Tu. El conejo melocotón en este estado es completamente diferente de la heroica y heroica mujer anterior. Está lleno del sabor de una mujercita. Esa mirada suave, débil y acuosa en realidad lo hizo dar a luz. ¿Un deseo de proteger? Tsk, Tsk, Tsk. Linfen, a Linfen, estás muy hinchado. Ella es un respaldo para un almirante de la marina. Su fuerza y logros están al nivel de un almirante. Es solo porque no hay vacantes para un almirante que no puede ocupar el puesto. ¿Esa mujer todavía necesita su protección? Al igual que Akaimu, él tenía la fuerza de un general cuando era general. No puede convertirse en mariscal solo porque se convirtió en mariscal, ¿verdad? Una posición es solo una posición, no equivalente a fuerza. Por supuesto, en la mayoría de los casos en los que no tienes la fuerza, no podrás obtener crédito por tu ascenso. Después de todo, la forma de ascender en la marina es básicamente luchar contra los piratas. Cuanto más fuerte seas, más más fuertes serán los piratas con los que luches y, naturalmente, más alto llegarás. Cuanto más rápido subas, más alto subirás. Bueno, eso no es importante. Querida, ¿eres estúpida? Al escuchar a Linfen preguntarse si sabía quién era él, Tao Tu estiró los dedos y frotó la cara de Linfen, ¿eres querida, de lo contrario aún podrías ser quién? Linfen se desmayó. ¿Es esto lo que quise decir con esta pregunta? Quiero decir, ¿sabes cuál es mi nombre? Continuó preguntando Linfen. Tao Tu, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Querida, ¿eres realmente estúpida? ¿Has olvidado siquiera tu propio nombre? Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Joder, solo te pregunto. ¿Sabes quién soy y de dónde sacas todas estas tonterías? Linfen se enojó y gritó. Asustado por el repentino rugido de Linfen, los ojos de Tao Tu se abrieron y miró a Linfen con agravio, y luego, lo que tomó a Linfen con la guardia baja fue que las lágrimas de Tao Tu cayeron tan pronto como lo dijo, y usó un pequeño golpe. Su pecho con sus puños, y lloraba mientras golpeaba, uuuhu además hermana mayor, eres vicealmirante de la marina, lloras así, me golpeas el pecho con tus pequeños puños y me regañas en tono lastimero y agraviado, diciendo que soy cruel contigo, ¿es esto realmente? Bien. Linfen sintió que la mujer frente a él era definitivamente un falso conejo melocotón es completamente diferente al que vio antes, ¿verdad? Está bien, me equivoqué. No debería haberte lastimado. ¿Puedo disculparme contigo? Linfen extendió la mano, agarró el pequeño puño de Tao Tu en su pecho y lo sostuvo así bueno, entonces ya no puedes ser malo conmigo, ¿sabes? La expresión de tu rostro hace un momento me asustó tanto. Tao Tu se inclinó hacia adelante, presionó su rostro contra la mitad del pecho de Linfen y luego salió de la mano de Linfen. Cerró un pequeño puño, estiró un dedo, dibujó círculos en el pecho de Linfen y dijo, querido, dime, si tenemos un bebé en el futuro, ¿cómo se llamará? Tao Tu Weiwei, levantó la cabeza y se miró a sí mismo con sus grandes ojos inocentes y encantadores. Linfen se volvió loco. ¿Lo quieres tan rápido? ¿Vas a ponerle nombre al bebé ahora? Todavía soy una niña, ¿qué tipo de bebé quiero? ¿Qué quieres bebé? Por supuesto, no es necesario tener un bebé, pero aún así hay que hacer el ejercicio de tener un bebé. ¿Hem, un, pequeño Tutu? Creo que hoy se hace tarde, ¿qué tal si, vamos a acostarnos temprano? Linfen estaba un poco avergonzado por el apodo que le dio a Tao Tu cuando en realidad lo llamaba pequeño Tutu. Además, sabiendo que Tao Tu no está en buen estado ahora, ¿todavía quieres aprovechar el peligro de Tao Tu y hacer ese tipo de cosas? ¿No es eso demasiado descarado? Pero no importa. ¿Cuándo me avergonzaré yo, Linfen? Además, tengo que poder vencer a Peax Ravid si no me aprovecho de los demás. Ah, ¿por qué no descansas ahora? ¿No es un poco temprano? Tao Tu tomó los brazos de Linfen y dijo tímidamente, pero si mi querida realmente lo quiere, ve a darte un baño ahora. Después de decir eso, Tao Tu levantó la cabeza y miró a Linfen, como si pidiera la opinión de Linfen. ¿Para qué más te estás bañando? No me importa que estés sucia. Después de decir eso, Linfen se inclinó y sostuvo a la princesa Tao Tu en sus brazos. Tao Tu se sorprendió por el repentino ataque de Linfen y gritó. Luego, Linfen lo arrojó sobre la gran cama. Peax Ravid fue arrojado sobre la cama grande y suave y rebotó en la cama varias veces antes de detenerse. Jeje, pequeño conejo, el lobo Ceroz viene. Mirándolo acostado en la cama, con la cara sonrojada, dijo Linfen se abalanzó sobre Tao Tu, que tenía una cara tímida. El lobo viene al ver a Linfen correr hacia él, Little Tutu gritó que el lobo se acerca y luego comenzó a luchar ferozmente con el lobo Ceroz. El lobo Ceroz quiere comerse al conejito blanco. Pero, ¿cómo puede el conejito blanco dejar que el lobo Ceroz triunfe? En la persecución, el conejito blanco finalmente fue atrapado por el lobo Ceroz y inmovilizado. ¡Cuac! El lobo Ceroz miró al conejito blanco que había atrapado y sonrió con maldad, Conejito, ¿corres? ¿Puedes huir? ¿No te he atrapado? Date prisa, grita. ¡Papá! No, no. Al ver la expresión malvada del lobo Ceroz, el conejito blanco se asustó mucho y le suplicó piedad al lobo Ceroz, No, por favor no, el conejito blanco es que lindo, por favor no me comas, Capítulo 132 El enfrentamiento entre Tao Tuitina. Suscríbete completo, al escuchar al conejito suplicar piedad, el lobo Ceroz se rió malvadamente, Cuac, cuac, es solo porque eres lindo que quiero comerte. Si eres feo, incluso si lo das por tu propia iniciativa, incluso si viene a mi boca, ni siquiera me molesto en comerlo. ¿Por qué? ¿Crees que te comerán si eres tan lindo? El conejito miró al gran malo. Lobo con mirada de desesperación. El lobo Ceroz asintió, Sí, si eres lindo, te comerán. ¡Ay! El lobo Ceroz gimió y luego comenzó a bajar la cabeza para probar su propia comida deliciosa. Al principio, el conejito dejó escapar un sollozo bajo, probablemente porque sentía dolor al ser comido, ¿verdad? Pero a medida que pasó el tiempo, los dolorosos sollozos del pequeño Tutú se convirtieron en un zumbido algo agradable, Esto dejó atónito al lobo Ceroz. ¿Qué demonios? Oye, conejito, ¿puedes hablar más en serio? ¿Te estoy comiendo ahora mismo? El lobo Ceroz miró al conejito y le preguntó. El conejito dijo, ¿Un, y qué? ¿Aún tienes el descaro de preguntar? Al escuchar la respuesta del conejito, la comisura de la boca del lobo Ceroz se torció, te estoy comiendo, así que deberías hacerlo. Tienes miedo, es muy doloroso. Está bien gritar, ¿verdad? ¿Pero qué pasa contigo tarareando felizmente? ¿Te hace sentir feliz cuando te como? Uh, ¿no puedo sentirme feliz? Pequeño Tutú miró ofendido, preguntó el lobo Ceroz. ¿Qué piensas? Suspiró el lobo Ceroz. Esto no le dio ninguna sensación de logro. Si ese es el caso, entonces no me culpes. Originalmente estaba planeando comerte lentamente para no dejarte sentir el dolor, pero ya que me provocas así, no me culpes por empeorar la tormenta. El lobo Ceroz comienza a atacar. La pequeña Tutú finalmente no pudo soportarlo más y comenzó a gritar de dolor. Afuera le, la puerta, Tina, que todavía estaba espiando, quedó atónita por la escena frente a ella. Resulta, que, hay tantas posturas que se pueden utilizar para hacer ese tipo de cosas. Realmente aprendí. Es solo que, esta obviamente debería ser mi oportunidad, pero ahora Peax Ravit se hace cargo de ella. Esto hizo que Tina odiara a Peax Ravit, las mujeres son tan irracionales. Por supuesto, Tina también piensa que el Tautú actual obviamente no se encuentra en un estado normal, sino que ha sido drogado por Lil Feng. Quería saber qué tipo de campo Shura sería cuando Tautú despertara. Pero, parada afuera de la puerta, mirando en secreto y escuchando los sonidos provenientes del interior de la puerta, el cuerpo de Tina no pudo evitar comenzar a calentarse. La mano de Tina, inconscientemente se estiró hacia abajo lentamente. Tres, horas después, la alimentación del lobo Ceroz finalmente terminó. Luego se dio vuelta y se acostó en la cama, tal vez estaba cansado y empezó a quedarse dormido. No sé cuánto tiempo pasó y el conejito que yacía junto al lobo Ceroz también se despertó. Tautú abrió los ojos y miró todo lo que tenía delante, recordó los largos pensamientos en su mente, que la hicieron apretar los puños y mirar al hombre que yacía a su lado con odio. Oye, hombre, dormir después de comer. Tautú se levantó en silencio, se levantó de la cama, se vistió, luego recogió el jimbilu que cayó al suelo y salió de la habitación sin mirar atrás. Pero, en el momento en que salió, Tautú inevitablemente se dio la vuelta y miró a Lin Feng. Pase lo que pase, la otra persona es su primer hombre. Incluso si, la otra parte la obtuvo por medios ilegales. ¿Pero qué puede hacer ella? ¿Matar a Lin Feng? La clave es que ella había matado a Lin Feng dos veces antes. Ahora que Lin Feng se la ha golpeado una vez, no lo sé, ¿está igualado? Oh, qué mal destino. Finalmente, Tautú suspiró, sacudió la cabeza y salió de la habitación. Oye, ¿por qué estás aquí? De repente, Tautú, que estaba saliendo, descubrió que Tina estaba en cuclillas y apoyada en la esquina. Esto hizo que la cara de Peats Ravi cambiara. ¿Significa esto? ¿Todo lo que Lin Feng le hizo antes fue visto por Tina? Cuando pensó en esto, Tautú apretó con fuerza el jimbilao que tenía en la mano, pensando y voy a matar a alguien y silenciarlo. Un, Tautú, te sacaron la espada. Tina no vio ni escuchó nada. De verdad, le creo a Tina. Tina explicó que no quería ser violada solo porque vio un buen programa. El conejo Peach mata gente y los silencia. HMPH. Recuerda lo que dijiste ahora, no viste ni oíste nada. Tautú soltó mi mano derecha sobre el mango del cuchillo y resopló fríamente a Tina. En efecto, la explicación es un encubrimiento. Tina no lo vio. Tautú no lo creyó, especialmente cuando vio un charco de manchas de agua en el suelo, esta mujer tenía miedo de no solo verlo, sino que también y, un, le daba mucha vergüenza decirlo. No vi ni oí nada. Tina se secó el sudor de la frente. No sabía si era porque estaba demasiado cansada en ese momento o porque Tautú estaba parado frente a ella. El efecto disuasorio es simplemente muy fuerte. Si me haces saber que este asunto se extiende dentro de la marina, seas tú o no, el jimbilu o en mi mano te tomará la cabeza. Finalmente, amenazando a Tina, Tautú cruzó el cuerpo de Tina y se fue directamente. Su estado actual no es muy bueno y necesita volver a bañarse y descansar. Además, ella no tomó medidas de protección antes, así que tuvo que compensarlas rápidamente. De lo contrario, ¿qué pasará si el bebé realmente nace? La amenaza de Tautú hizo que Tina se sintiera muy infeliz y maldijo en su corazón. Un, mujer apestosa, ¿qué pretendes ser? Esta oportunidad es mía y tienes que competir conmigo. Tienes que competir conmigo. ¿Qué tal eso? ¿Has volcado ahora? Eh, te lo mereces. Por lo general, actúas distante, pero ahora has sido jodido por un pirata al que menosprecias. Veamos cómo puedes permanecer distante en el futuro. Paso. De repente, ve a Javid los pasos que se alejaban se detuvieron, luego se dieron la vuelta y miraron a Tina. Tina se sorprendió por las acciones de Tautú y pensó para sí misma. De ninguna manera, escuchó lo que estaba diciendo, el conocimiento de esta mujer es capaz de leer la mente, Tina es tan lenta. Sin embargo, la realidad es que Tina piensa demasiado. Solo escucha a Tautú decirle a Tina, ¿qué sigues aquí parada? ¿Por qué no regresas? Si eres muy libre, ¿qué tal si te doy una tarea? Capítulo 133 es no, 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 no soy libre en absoluto, volveré ahora mismo. Después de escuchar las palabras de Tautú, Tina se fue rápidamente. Espera. Sin embargo, Tautú detuvo nuevamente a Tina, que acababa de levantarse para irse. Tina se giró lentamente, con la cara un poco fea, y pensó para sí misma. ¿Podría esta mala mujer abocetearla porque salió primero con el pie izquierdo? Esto es realmente una excusa para cometer un crimen. Sin embargo, incluso si eres vicealmirante, no puedes torturar a Tina casualmente, ¿verdad? Tina también es capitana naval, ¿verdad? Además, como soy más joven que tú, no puedo decir quién estará en una posición más alta y quién estará en una posición más baja en el futuro. Después de murmurar en su corazón, Tina miró a Peax Rabbit y le preguntó con una sonrisa, ¿un, hay algo más? Jaja. Peax Rabbit le sonrió a Tina. Ella sonrió, luego señaló detrás de ella y dijo, la salida está por aquí. ¿A dónde vas a ir? Dijo Tina, punto punto punto. ¿Eh, entonces no quieres matar gente y silenciarla? Se dio unas palmaditas en los grandes pechos y suspiró aliviada. ¿De verdad, puedes recordarme que voy en la dirección equivocada? Y deliberadamente aterrador. Entonces, ¿me fui de nuevo? Después de decirle algo a Peax Rabbit, Tina aceleró el paso, pasó junto a Peax Rabbit y luego desapareció rápidamente de los ojos de Peax Rabbit. Al mirar la espalda de Tina, Taotu entrecerró los ojos y la fría aura asesina pasó como un relámpago. Pero después de todo, todavía no desenvainó su espada. En la marina, es un delito muy grave desenvainar una espada contra uno de los suyos, y mucho menos matarlo directamente. Pero por alguna razón, Taotu siempre sintió que, tarde o temprano, ella y Tina se atacarían con espadas y no sabían por qué estaban luchando. Sacudiendo la cabeza, Taotu suspiró, oh, espero estar pensando demasiado. Echó un último vistazo a la dirección de la celda donde estaba retenido Lin Fen, y luego Taotu levantó las piernas y se fue. La salida de la prisión. Tina se escondió en un rincón, viendo como Peax Rabbit se iba poco a poco, se dio la vuelta y volvió a entrar a la prisión. Resopló con frialdad en su corazón, un, ¿quieres ahuyentarme? En tu sueño, puedes protegerte del primer año de la escuela secundaria, pero aún puedes protegerte del decimoquinto grado? Yo, Tina, soy una mujer que quiere convertirse en mariscal de la marina. Nadie puede detenerme. Especialmente después de que Taotu sufrió aquí, los pensamientos de Tina se fortalecieron aún más. ¿Te atreves a asustarme? A ver si no me arrebato al hombre. Después de un rato y Tina apareció nuevamente en la puerta de la celda, luego abrió silenciosamente la puerta y entró a la habitación. Tan pronto como entró en la habitación, Tina se abanicó vigorosamente la nariz con la mano, como si quisiera quitar el olor, pero fue inútil. Sin embargo, esta es una prisión subterránea y no hay ninguna ventana. Entonces Tina la abrió, la idea de ventanas para ventilación. ¿Por qué este tipo sigue durmiendo ahora? Al mirar a Lin Fen, que todavía estaba acostado en la cama y durmiendo profundamente, Tina lo subestimó por curiosidad. Además, la imagen que tiene ante ella ahora parece indicar con precisión la verdad de esta frase. Al menos, cuando vio a Taotu, descubrió que no solo estaba muy enérgico, sino también algo radiante. Su piel era suave y tierna, y parecía varios años más joven. Pero este tipo está duermiendo ahora, ¿qué debo hacer? Tina está muy angustiada. Se quitó la ropa, se subió a la cama y se acostó junto a Lin Fen. ¿No es esto demasiado proactivo? Escuché que a los hombres no les gustan las mujeres que son demasiado proactivas y piensan que esas mujeres son guarras. Aunque Taotu era bastante proactivo antes, eso se debía a que estaba drogado. Ella no estaba drogada. Por cierto, hablando de drogarse, dado que Lin Fen no la drogó, ¿por qué no podía drogarse ella misma? Para ser honesto, si realmente se le permitiera tomar la iniciativa de hacerle eso a Lin Fen, todavía se sentiría avergonzada. Si estuviera drogado, entonces todo estaría bien. Pensando en esto, Tina comenzó a hurgar en la ropa que Lin Fen arrojó al suelo. Como resultado, ¿no o no? ¿Cómo pudo desaparecer? ¿Cuando sales, solo llevas un paquete de alta buena medicina? Este hombre. Tina, que no encontró la medicina, no pudo. No puedo evitar maldecir a Lin Fen en su corazón. Ay, no hay medicina, ¿qué debo hacer? Tina estaba sentada en el sofá, como si no supiera cómo empezar. Olvídalo, ¿en qué estás pensando tanto? Vamos a darnos una ducha primero. Tina pensó que tenía los pantalones empapados de sudor y que eran muy incómodos de usar. Resultó que había un baño en esta habitación y Tina iba a darse un baño para refrescarse antes de seguir pensando. De todos modos, Lin Fen estaba acostado en la cama y no podía escapar. Así de simple, Tina comenzó a quitarse la ropa. Luego entró al baño, abrió el grifo, levantó la cabeza y dejó que el cabezal de la ducha corriera directamente hacia su cara. Wow, ¿se siente tan cómodo? El agua fría lavó el cuerpo caliente, haciendo que Tina sintiera como si estuviera volando. Lavando, el sonido del agua corriendo en el baño despertó a Lin Fen que estaba acostado en la cama. Lin Fen abrió los ojos y extendió la mano para abrazar algo, solo para descubrir que la mujer a su lado había desaparecido en algún momento. Luego escuchó el sonido del agua en el baño nuevamente, lo que hizo sonreír a Lin Fen, ¿vas a tomar una ducha? Pequeño Tutu, ¿puedes lavarlo tú mismo? ¿Quieres que el hermano Lobo Feroz venga y frotarlo para ti? ¿Volver? Gritó Lin Fen en dirección al baño con una sonrisa. Por un momento, Tina, que se estaba duchando en el baño, quedó atónita. El cuerpo pareció detenido por el tiempo por un momento, estancado e inmóvil. Pero estaba entrando en pánico en su corazón, ¿despierta, Lin Fen se despierta? ¿Qué debo hacer? Y. Parece reconocerme como Tautu. Y. Parece que vendrá pronto para lavarse juntos. Pensando en esto, Tautu Rabbit se puso aún más nervioso. Aunque había estado dispuesta a sacrificarse durante mucho tiempo, cuando las cosas realmente sucedieron, empezó a tener miedo nuevamente. Después de todo, la escena anterior todavía estaba viva en su mente, el miserable y doloroso lamento de Peats Rabbit, pensando en esto, Tina sintió un poco de pánico y miedo. No, no, no entres, capítulo 134 El baño es tan grande, duchémonos juntos, suscríbete no, no, no entres. Presa del pánico, Tina le dijo en voz alta a Lin Fen afuera del baño, pareciendo tener olvidó su propia voz y Tautu es completamente diferente a él. ¿No revela esta apertura su identidad? Sin embargo, Lin Fen no escuchó nada malo en la voz de Tina. ¿Quizás fue insensibilidad después del hecho? También puede deberse a que la voz de Tautu era diferente antes y después de ser drogada, por lo que no había dudas sobre la voz de Tina. Por supuesto, Lin Fen inconscientemente creía que además de Tautu después de divertirse con él, ¿quién más podría ser la mujer que podría bañarse en su baño en este momento? ¿No puede ser un extraño? ¿No lo quieres? ¿Realmente no lo quieres o es un antónimo? Preguntó coquetamente Lin Fen. Sí, realmente no lo quiero. Tina apretó los puños y se los puso en el pecho, con mucho miedo de que Lin Fen derrumpiera si no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo debería explicarlo? Uh, 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 pequeño Tutu, estoy enojada. Cuando Tina dijo que realmente no lo quería, Lin Fen fingió estar enojado, ni siquiera me dejarás verte tomar una ducha, entonces me iré. Tina dijo, punto, punto, punto. Si es así, ¿cómo debería responder? Incluso si deja ir a Lin Fen, esta es una prisión naval. Es un lugar donde puedes entrar y salir cuando quieras. Maldita sea. Cuando estaba a punto de lucharse, ¿por qué no consideró que Lin Fen podría despertarse? Atrápala con la guapa, guardia baja ahora. Pequeña Tutu, ¿por qué no hablaste? Al ver que Tina no habló por un tiempo, Lin Fen preguntó un poco extraño. ¿Es porque, se desmayó en el baño? Eso no es posible, solo espera, estoy, estoy aquí para salvarte. Después de decir eso, sin esperar a que Tina respondiera, Lin Fen corrió hacia el baño. No. Tina quería gritar para detener el comportamiento imprudente de Lin Fen. Sin embargo, antes de que pudiera gritar, Lin Fen abrió la puerta del baño. Así de simple y, los dos se conocieron, Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Tina, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, por un momento, ambos parecieron atónitos, mirándose el uno al otro con impotencia, pero nadie habló primero. Después de un rato, Lin Fen habló primero, oye, tengo los ojos rotos, ¿por qué, por qué, pequeño Tutu, tú, pareces haberte vuelto más pequeño? Tina dijo, Lin las palabras de Fen la dejaron sin palabras. ¿Puedes admitir que esto está mal? Tina no es tu conejito. Tina y Taotu no hablan de su apariencia, solo de la forma de su cuerpo. Son tan diferentes que incluso puedes admitir que están equivocados. Me temo que tus ojos están realmente rotos. Ejem, está bien, no es broma, ¿quién eres y por qué estás aquí? ¿A dónde fue Taotu? Lin Fen miró a Tina e hizo tres preguntas seguidas. Tina, punto, punto, un, ¿podrías cerrar la puerta y salir primero? Tina estaba muy avergonzada. ¿En realidad había terminado de leer en esta situación? Tina ya no es pura. ¿Por qué tienes que cerrar la puerta? Esta es mi casa. Incluso si tienes que salir, tienes que salir. Lin Fen actuó como si yo fuera el maestro. Tina, punto, punto. Quería maldecir, esta es una prisión naval, es solo un lugar para detenerte temporalmente, ¿por qué diablos se convirtió en tu hogar? Y. Diriega. Estoy así ahora, puedo salir. Si otros vieran esto, ¿cómo se comportaría Tina? ¿No puedes morir en sociedad? ¿Pero ahora soy así? Tina se puso en cuclillas de espaldas a Lin Fen y dijo con un poco de timidez. Sin embargo, Lin Fen no estuvo de acuerdo. ¿Qué hay de malo en que luzcas así ahora? Naciste desnudo. ¿Por qué empezaste a ser tímido cuando creciste? Además, no hay forasteros aquí, y yo no soy igual que tú. Tímida, ¿por qué eres tan tímida? Tina, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, apretó los dientes, se volvió hacia Lin Fen y dijo, ¿crees que todos son tan desvergonzados como tú? Y. Tina es una niña. ¿Qué le pasa a la chica? Lin Fen replicó, ahora deberíamos prestar atención a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? No me gustan esas chicas que siempre ponen excusas diciendo que son niñas y niños. Los hombres pueden ser piratas, las mujeres pueden ser piratas y los hombres pueden ser piratas. Ser marineros. Las mujeres también pueden ser marineros, ¿qué les pasa a las niñas? El poder más alto del mundo, soy, es muy probable que sea una niña. No digas tantas cosas, te pregunto, ¿qué eres? Tina miró. A Lin Fen con los ojos muy abiertos. Había una niebla acuosa en sus ojos. ¿No sabía si era el agua del grifo o las lágrimas? Bueno, debería ser el agua del grifo, ¿no? Después de todo, aunque el estatus de esta mujer no es tan alto como el de Peats Rabbit, también está muy orgullosa. También le gusta fumar, beber y hacerse permanente el cabello. No parece el tipo de chica débil que derrama lágrimas. Estoy un poco sucio ahora. Me iré después de que termine de ducharme, dijo Lin Fen con total naturalidad. Tina, punto punto punto. Entonces, ¿no hay nada de qué hablar? ¿Cómo podría ser? Lin Fen extendió las manos, el baño es tan grande, tú lavas el tuyo y yo lavo el mío, no podemos interferir. Ah. Tina dijo, ¿realmente te creo? Realmente quiero que entren y se laven juntos. ¿Estás segura de que puedes lavar el tuyo mientras yo lavo el mío? Bueno. Lin Fen sonrió, por supuesto, ¿todavía no crees en mi carácter, Lin Fen? A menos que tomes la iniciativa, me apegaré a los tres principios de no tomar la iniciativa, no negarme y no resistir. Entonces, siempre. Y cuando no seas codicioso por mi cuerpo, entonces definitivamente solo me daré una ducha y no haré nada más. Lo. Limpié. Y efectivamente todavía estaba molesto. Se eliminaron dos capítulos, lo cual fue un poco impotente. Cada palabra es un esfuerzo minucioso. Es hora de comer, sigamos comiendo. Capítulo 135 Renunciar a la resistencia. Taotu, punto punto punto. No tomar la iniciativa, no negarse, no resistir. Maldita sea, si no hubiera visto la transmisión en vivo antes, podría haber creído tus mentiras. Es solo que, eres una persona sucia que puede hacer cosas como drogar. Mujeres, ¿crees que voy a creer que solo te duchas después de entrar y no haces nada más? Entonces dejaré que te laves primero. Tina sacó una toalla de baño de un lado, la envolvió directamente alrededor de su cuerpo y luego salió por la puerta. Sin embargo, la puerta fue bloqueada por Lin Feng. ¿Qué estás haciendo? Apártete de mi camino. Dijo Tina enojada mientras miraba a Lin Feng que bloqueaba la puerta. ¿Por qué debería quitarme del camino? Lin Feng se cruzó de brazos y se apoyó contra el panel de la puerta, luego levantó una pierna y pisó directamente el marco de la puerta del otro lado, negándose a dejar que Tina se fuera. Por supuesto. Si Tina está dispuesta a alejarse de su entrepierna, puede salir. ¿Tú, qué quieres? El comportamiento de Lin Feng enfureció a Tina, ¿quieres darte un baño? Te di el baño, ¿qué más quieres de mí? Lin Feng pensó por un momento y dijo, yo me falta alguien que me frote la espalda. Cuando dijo esto, los ojos de Lin Feng escanearon el cuerpo de Tina. MMM, muy interesante. No hay problema, llamaré a un carcelero ahora mismo, dijo Tina fingiendo ser estúpida. La respuesta de Tina hizo que Lin Feng negara con la cabeza. Mujer, ¿estás fingiendo ser estúpida conmigo? ¿Crees que quiero pedirte que busques a alguien que me frote la espalda? Quiero decir, déjame. Frótame la espalda, no lo hagas. ¿Entiendes a la gente? Con tu inteligencia, ¿puedes convertirte en teniente coronel de la armada? No lo conseguiste vendiendo tu cuerpo, ¿verdad? Pendejo, te voy a matar. Tina no pudo soportarlo cuando escuchó las humillantes palabras de Lin Feng. Ella es inocente. Hasta hoy, ningún hombre ha visto su cuerpo. Ahora Lin Feng no solo lo ha visto todo, sino que realmente habla de ella así. ¿Sigue siendo un hombre? Tina no solo habló, sino que directamente le dio un puñetazo a Lin Feng en la cara. Sin embargo, la saponificación es confusa. Parecía haber residuos de jabón corporal en las baldosas del baño, lo que hacía que las baldosas estuvieran resbaladizas, Tina fue demasiado impulsiva y lo pisó, provocando que su cuerpo cayera hacia atrás. DSK, 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 esto es como robar el pollo pero perder el arroz. Al ver a Tina caer hacia atrás, si él no hubiera hecho nada, Tina probablemente se habría golpeado el suelo en la nuca, y tal vez estaría muerto. Tonterías, ¿cómo puede la gente del mundo de One Piece ser tan frágil? Solo la parte posterior de su cabeza golpeó el suelo, ¿cómo podría haberse ido? Esto no existe. Guinea. Entonces dime, ¿cómo diablos morí? Ya. Detrás de Tina, Lin Fen apareció a tiempo y abrazó la cintura de Tina para evitar que la parte posterior de la cabeza de Tina tocara el suelo y el posible riesgo de muerte. Pero debido a la caída hacia atrás, la toalla de baño que envolvía a Tina se vino abajo. Afortunadamente, Lin Fen la atrapó a tiempo y la bloqueó frente a Tina. Mira, mira, ¿sigo siendo un caballero? Gracias, ah, no te lo agradeceré. Tina originalmente quería decir gracias, pero cuando lo pensó, si no fuera por Lin Fen, ¿cómo podría haberse caído? Dejé de lado mis palabras originales de agradecimiento. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, mujer, ¿eres ignorante? Te salvé y todavía finges ser arrogante frente a mí. En este caso, entonces levántate por tu cuenta. Con eso, Lin Fen Fen soltó su mano y Tina cayó al suelo libremente. Tina, que cayó al suelo, quedó atónita y miró a Lin Fen con incredulidad, como diciendo, ¿cómo podría existir un hombre así en este mundo? Obviamente la había atrapado, pero la dejó ir al final. Déjala se te cayó todo el cuerpo al suelo. Ah, ya no estoy limpia. Las manchas de agua en el suelo hicieron que Tina sintiera que todo su cuerpo estaba contaminado y quería desesperadamente darse una ducha. Es solo que, Lin Fen está justo frente a él. En ese momento, Tina estaba luchando en su corazón. Pero al final decidió dejarlo pasar. Solo quédate aquí. ¿No era que estaba planeando venir aquí y usar una trampa de miel con este tipo? Ya que estaba dispuesto a sacrificarme, ¿qué sentido tiene ser tan conservador ahora? Parecía lo mismo, a Tina no le importaba si Lin Fen todavía estaba allí o no, simplemente se quitó la toalla de baño de su cuerpo, caminó bajo el cabezal de la ducha nuevamente y comenzó a ducharse frente a Lin Fen. Aunque todavía estaba en pánico, Tina no lo demostró. En cambio, siguió consolándose en su corazón. Soy la mujer que se convertirá en mariscal de la marina, y Lin Fen es el hombre que se convertirá en mariscal de la marina, por lo que Lin Fen definitivamente se convertirá en mi hombre. En esto en este caso, ¿qué importa si Lin Fen me mira? ¿Qué? Sí, eso es todo. Una vez que una mujer se da cuenta, se sentirá más relajada. Solo se puede decir que los hombres tienen derecho a cambiar y las mujeres tienen derecho a volverse malas. Obviamente, Tina entiende este concepto. Además, incluso Tao Tu fue conquistada por Lin Fen, entonces, ¿por qué debería ser reservada? ¿Es ella más noble que Peatz Rabbit? En resumen, así es con la gente. Una vez que realmente quieres hacer algo, puedes encontrar cualquier motivo para ti mismo. De la misma manera, si no quieres hacerlo, también puedes pensar en 10.000 razones por las que no puedes hacerlo. Mirando a Tina duchándose tranquilamente frente a él, esta vez y fue el turno de Lin Fen de estar confundido acerca de lo que sucedió. ¿No eras muy reservada antes, como si no quisieras tener nada que ver conmigo? Como resultado, te diste la vuelta y te duchaste frente a mí. ¿Me estás estimulando tanto porque crees que no me atrevo a hacerte nada? Pensando en esto, una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Schneer, mujer, ¿cómo te atreves a subestimarme? Entonces, te haré saber ahora lo terrible que es el precio de subestimarme. Después de decir eso, Lin Fen miró a ti. Na levantó las piernas y se acercó. Tina, bang bang bang. Después de escuchar las palabras de Lin Fen, sus ojos vieron a Lin Fen caminando lentamente hacia ella, y Tina sintió que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Él viene, ¿qué debo hacer? Capítulo 136 Los latidos del corazón se aceleran, suscríbete automáticamente mujer, ¿estás nerviosa? Preguntó suavemente Lin Fen, que se acercaba lentamente, casi tocando el cuerpo de Tina, en el oído de Tina. Eh, tonterías, yo, ¿cómo podría estar nerviosa? Tina estaba tan nerviosa que empezó a tartamudear al hablar. Lin Fen sonrió y dijo, ya que no estás nervioso, ¿por qué tartamudeas tanto cuando hablas? Yo, 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 he estado luchando, desde que era un niño. No, no puedes. Tina sintió que su corazón latía rápido. La velocidad es cada vez más rápida, porque, Lin Fen está demasiado cerca. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en, nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Incluso cuando luchaba contra piratas, nunca había estado tan cerca de un hombre. Además, los ojos de Lin Fen eran realmente demasiado agresivos. Tina parecía muy asustada. Jaja, ¿has estado tartamudeando desde que eras niño? Si no hubiera visto One Piece, tal vez realmente lo creería. ¿Pero ahora? Jeje. Está bien, incluso si tu tartamudez no se debe al nerviosismo, entonces, ¿por qué los latidos de tu corazón son tan rápidos? Mientras hablaba, Lin Fen extendió su mano y agarró a Tina. Tú, estás diciendo tonterías, yo, los latidos de mi corazón en este momento, son obviamente, obviamente, muy, muy normales. Tina sintió que su corazón estaba a punto de saltar. Fuera de su cuerpo, la violenta vibración no sonó como solo un latido del corazón, sino como un bebé en su vientre, pateándola violentamente. Además, tú, quita tu mano. Tina quería alejar la mano de Lin Fen con sus manos, pero descubrió que ahora estaba impotente. Simplemente quedarse quieto agotó todas sus fuerzas. No sé qué está pasando. Y, el otro lado. Taotu acababa de regresar a su residencia en el cuartel general de la marina y luego se bañó para calmarse y pensar en cómo lidiar con su relación con Lin Fen, pero justo cuando estaba pensando en todo tipo de cosas, había algo afuera. La puerta. Se oyó un golpe en la puerta. Esto hizo que Taotu se impacientara mucho y gritó, ¿Qué bastardo está llamando a la puerta? Hoy no estoy libre. Incluso si los cuatro emperadores atacan juntos el cuartel general de la marina hoy, no vengan a verme. Incluso si el mundo es destruido mañana, no estoy libre hoy. Tú también tienes que estar callado. Al escuchar las quejas de Peatzrabit, Garpa fuera de la puerta parpadeó de manera extraña, ¿Esto, qué está pasando con Peatzrabit? ¿Quién la hizo enojar? ¿Quién se atreve a hacerla enojar? Ya sabes, en la marina, que es básicamente un territorio de animales machos, una marinera es un animal querido. Definitivamente es una existencia que pueden cuidar todos los marineros varones. Incluso si no es hermosa, todavía es elogiada por todos, un pequeño gesto público en la palma de tu mano. Si eres guapo, serás el amante soñado por todos. Y Peatzrabit es sin duda la diosa en el corazón de los marineros. Si los marines supieran quién había hecho enojar a Taotu, sería como hurgar en un avispero, y todos los marines varones definitivamente desenvainarían sus espadas y se postularían para luchar. Se garantiza que el espíritu de lucha de los marineros en este momento será incluso más fuerte que cuando lucharon contra los piratas. Un, teniente general Peatzrabit, este soy yo, Garp. No tengo otra intención de buscarlo. Solo quiero preguntarle, un, ¿lo logró? De pie afuera de la puerta, Garp estaba avergonzado de decirle diga la palabra trampa de miel o pijama. Aunque ahora no hay nadie cerca, ¿y sí? ¿Qué pasa si alguien lo escucha y lo difunde? Bastardo, viejo bastardo, vete al infierno. Le gritó Taotu a Garp, echándole toda la culpa de Garp. Si a este anciano no se le hubiera ocurrido una trampa de miel tan vergonzosa, ¿cómo podría haberse ofrecido voluntaria para persuadir a Lin Fen? Si no hubiera convencido a Lin Fen, ¿cómo podría haber terminado en un final tan lamentable? Después de preservar su inocencia durante décadas, ¿pudo aprovecharse así de un chico de 18 años? Bueno, pensemos en ello al revés. Taotu ya es muy mayor y Lin Fen solo tiene 18 años, los dos se enamoraron, así que maldita sea, ¿quién se aprovechó? Obviamente, se trata de un conejo melocotón y una vaca vieja comiendo hierba tierna. Lin Fen debe haber sufrido una pérdida. Sí, es así. Teniente General Peax Rabbit, su juego ha fallado, así que no necesita perder los estribos. Sin embargo, Garpa fuera de la puerta todavía estaba agravando el problema, porque la razón por la que Peax Rabbit estaba tan enojado era porque la trampa de miel fallido. Después de todo, ya no eres joven, y ese pequeño Lin Fen todavía es joven, así que no le agradas. No es tu culpa. No te culpes a puerta cerrada. Lo peor que puedo hacer es dejar que Tina inténtalo de nuevo. Solo inténtalo. De todos modos, desde el principio, mi elección fue Tina. Viejo imbécil, ¿quién dices que es demasiado joven? Aunque esto es un hecho, las mujeres odian cuando otros se aprovechan de su edad habla. Especialmente aquellas mujeres hermosas cuya apariencia es mucho más joven que su edad. Uh, lo siento, lo siento, me apresuré a hablar. Pensando que la edad es un tabú para las mujeres, Garp se disculpó, pero realmente no te enojes. No es tu culpa si no lo lograste. Solo demuestra que es mocoso de Lin Fen, no tiene visión ni suerte. Está bien, eso es todo. Eso es todo, voy a encontrar a Tina. ¿Suspiro? Garp suspiró. Si hubiera sabido esto, cuando Tao Tu se ofreció a dormir con Lin Fen, debería haberse negado, de lo contrario no lo habría hecho. Un duro golpe para esta futura general de la armada. Detente. Justo cuando Garp se giraba para irse, la puerta detrás de Garp se abrió. Beatz Ravid se paró en la puerta y le dijo a Garp, ¿Quién te dijo que no tuve éxito? Ah, ¿entonces lo lograste? ¿Eso? ¿El niño acepta unirse a la marina? Después de escuchar las palabras de Tao Tu, Garp miró a Tao Tu con entusiasmo. Lin Fen, a Lin Fen, todavía no has escapado de mis garras. Un, bueno. Tao Tu no sabía cómo responder. ¿Por qué ella dormía, pero tenía ropa de dormir? ¿Quién sabe? Se fue cuando recuperó la sobriedad, ¿vale? Lin Fen todavía dormía profundamente en ese momento. ¿Quién sabe lo que estaba pensando ese tipo? Capítulo 137 Encuentra una chica joven y hermosa para Lin Fen. ¿De qué estás hablando? Al ver que Tao Tu dejaba de hablar, Garp se puso ansioso. Dime, ¿tuvo éxito o fracasó? Si tiene éxito, iré a buscar a ese chico y lo entrenaré bien. Si falla, ahora, todavía tengo que encontrar a Tina para continuar. Si Tina también falla, entonces, tengo que encontrar una joven y hermosa. Porque si fallan sucesivamente, Garp se sentirá mal, probablemente debido a la edad. Después de todo, tanto Tao Tu como Tina son un poco mayores que Lin Fen. ¿En cuanto a no ser guapo? No no no. Estos dos son la belleza de la marina. Hay innumerables chacales, tigres y leopardos en la marina vigilándolos. Si no hubiera sido mayor... Bueno, olvídalo, no hablemos de esto. De lo contrario, la gente dirá que es viejo y respetuoso. ¿Te atreves? Al escuchar que Garp quería encontrar una chica joven y hermosa para Lin Fen, Tao Tu inmediatamente desenvainó su espada. Gimbilu señaló el corazón de Garp, como si dijera, si te atreves a encontrar una chica joven y hermosa para ese bastardo, te cortaré vivo ahora mismo. Garp, punto punto punto. Teniente General Peh Rabbid, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Garp no esperaba que Peh Rabbid realmente le sacara un cuchillo. ¿Qué hizo mal? Simplemente dijo que encontraría una persona joven y hermosa para Lin Fen porque esta mujer está enojada. Estoy buscando a Lin Fen, no a tu hombre. H.M.P.H., de todos modos no te dejaré encontrar otra mujer para Lin Fen. Dijo Tao Tu con los dientes apretados. Garp, punto punto punto. En este momento, no importa lo estúpido que sea Garp, entiende que hay algo sospechoso aquí. Esta chica Tao Tu, después de salir de la celda de Lin Fen, su estado de ánimo obviamente no era el adecuado, ¿verdad? Pensando en esto, Garp se sostuvo la barbilla con ambas manos, miró a Peh Rabbid con una sonrisa y dijo, Teniente General Peh Rabbid, usted no está enamorado de ese chico Lin Fen, ¿verdad? Garp simplemente no lo hizo. No me atrevo a adivinar esto, creo. La flor de la alta montaña en el cuartel general de la marina realmente se enamoró de un mocoso pirata. Oye, 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 si no recuerdo mal, tienes más de una vuelta de retraso en edad, ¿verdad? Y. Garp tiene mucha curiosidad, ¿qué tipo de encanto es Lin Fen que realmente puede ganarse el corazón de Nadie, la flor de la alta montaña, en solo unas pocas horas? HMM, me pregunto si han extraído el cuerpo. Aunque es mayor, Garp también escucha chismes. Pendejo, estás diciendo tonterías, no lo hice, no lo soy. Después de escuchar a Garp decir que se enamoró de Lin Fen, Tao Tu inmediatamente lo negó tres veces. Luego agitó el jimpira que tenía en la mano y miró a Garp. Oye, Teniente General Peh Rabbid, ¿hablas en serio? Al ver que Peh Rabbid en realidad lo derribó, Garp se escondió rápidamente. Frente al respaldo de este general que tiene el poder de combate de un general, incluso si subestima al enemigo, podría ser asesinado a marchetazos. De ninguna manera, ¿quién dejó que Tao Tu sostuviera el cuchillo? Si usas los puños y te golpean accidentalmente, como máximo se romperá. Pero cuando usas un cuchillo y te cortan, está bien si es en el cuerpo, pero si es en la cabeza y el cuello, es realmente, un error puede llevar al odio eterno. Swish, Swish, Swish. ¿Quién te dijo que dijeras tonterías? ¿Aquearte hasta la muerte, matarte a cuchilladas, matarte a cuchilladas? Tao Tu puede estar realmente, ansioso, y Garp ha revelado su mente, y quiere matarte y silenciarte. Por supuesto, y, Peats Rabbit también entendió que era inútil para ella cortar así, es decir, usaría el cuchillo para desahogarse así cuando se enfrentara de Garp. ¿Cuando vio a Tina antes, no usó un cuchillo? Eso es porque entiende que está bien usar el cuchillo con Garp, pero si usa el cuchillo con Tina, es posible que Tina sea asesinada a machetazos. Frente a los golpes aleatorios de Peats Rabbit, Garp movió fácilmente y evitó el ataque de Peats Rabbit, y luego dijo mientras esquivaba, Teniente General Peats Rabbit, parece que está realmente molesto por es mocoso de Lin Feng. ¿Mira tus movimientos actuales? ¿Qué diablos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y un niño que usa un cuchillo para cortar al azar? Quiero que te encargues de eso. Tautu apretó los dientes, sostuvo el cuchillo con ambas manos y luego golpeó con fuerza. Peats Rabbit golpeó un enorme corte, que atravesó el cielo, dividió el suelo directamente y cargó hacia Garp. Garp se sorprendió, Oye, oye, Teniente General Peats Rabbit, ¿Hablas en serio? ¿Esta es una zona residencial? ¿De verdad estás usando tus habilidades aquí? ¿La otra armada duerme en tu casa por la noche? Slash, Garp apretó el puño. Energía dominante armada envolvió su puño y golpeó con fuerza contra el corte, ¡Bum! La poderosa fuerza chocó, causando un vacío momentáneo en el área, luego Garp golpeó con fuerza y envió el corte por los aires. Teniente General Peats Rabbit, si vuelve a perder el tiempo, ¿no me culpe por hablar en serio? Garp también estaba indefenso. Ya sabes, debido a la guerra con Kaido, la plaza frente al cuartel general de la armada quedó completamente destruida. El dinero de al menos un buque de guerra se utilizó para reparar el terreno y los edificios, esto sin contar el salario de la marina. Si el equipo de construcción se contrata desde afuera, no sé cuánto dinero se desperdiciará. Entonces, la guerra tiene que ver con el dinero. No sólo la compra de armas, sino también las reparaciones de posguerra cuestan mucho dinero. Por supuesto, no importa. Lo importante es que Kaido es un enemigo después de todo, que lucha contra enemigos extranjeros, porque en su propio territorio está bien dañarlo. Si hay una razón, puede pedirle al gobierno mundial que le reembolse los gastos militares. ¿Quién hizo que Kaido tomara la iniciativa de atacar el cuartel general de la armada? Pero si lucha contra Peatz Ravit, la sala de estar del cuartel general de la marina será destruida. ¿Qué razón le da esto para pedirle al gobierno mundial que asigne fondos militares? De verdad, las mujeres enamoradas son tan irracionales. ¿No puedes simplemente hablar amablemente? Si me dijeras que habías capturado a Lin Fen, ¿cómo podrías seguir pensando en encontrar una chica joven y hermosa para es mocoso? HMPH, tómatelo en serio. ¿Crees que te tengo miedo? Taotu sostenía una espada en una mano y miró a Garp con arrogancia. Garp, punto punto punto. Está bien, está bien, no me tienes miedo, yo te tengo miedo, ¿verdad? Garp estaba indefenso, las mujeres son tan irracionales, entonces, teniente general Peatz Ravit, ¿puede decirme? ¿Has capturado a Lin Fen? Voy a encontrar a Lin Fen ahora. ¿Aceptará felizmente unirse a la marina? Taotu, punto punto punto. ¿A quién le pregunto? ¿No soy ese bastardo, ¿cómo sé lo que piensa ese bastardo? Sin embargo, Taotu sabía que si decía esto, Garp prometería encontrar a Tina en el siguiente segundo y pedirle que continuara. Si Tina no puede hacerlo, encontrará a una joven y hermosa. Por desgracia, estoy tan cansado. No sabía por qué, pero la idea de que Lin Fen hiciera ese tipo de cosas con otra mujer la hacía sentir muy incómoda. Así es, lo tengo. En resumen, primero estabilicemos a Garp. No se debe permitir que Garp encuentre otra mujer. Capítulo 138 frotándose las manos. ¿En cuanto a lo que estaba pensando el bastardo? Un, no me importa lo que piense. Dado que se acostó conmigo, nunca podrá deshacerse de mí ni unirse a la marina por el resto de su vida. Entonces quédate en prisión por el resto de tu vida y espera a que pase un buen rato cuando te apetezca. Aparentemente, no solo los hombres son posesivos. También hay mujeres. Como su primer hombre, Taotu no permitiría que Lin Fen tuviera otra mujer además de ella. Bueno, ya puedo imaginar la escena del campo Shura en el futuro. ¿Realmente ganaste? Admitió Taotu, pero Garp no lo creyó. ¿Por qué? La actuación anterior de Taotu no parecía que pudiera ganar a Lin Fen en absoluto. La admisión ahora parece algo dicho por desesperación. Pero y, ya que Taotu lo ha dicho, ¿qué puede hacer? ¿Debería simplemente decir que no lo creo? Si decía esa bofetada directamente, creía que Taotu definitivamente lo mataría. Para entonces, todas las casas de esta zona podrían estar destruidas. Para evitar que los marineros se quedarán sin hogar, Garp decidió creerlo y fue a la prisión para preguntarle a Lin Fen. Como esta persona no quiere hablar, iré a preguntarle a la otra persona, es un asunto muy simple, pero realmente se metió en problemas es tan estúpido arrastrar a Taotu hasta aquí para preguntar. ¿Tonterías, todavía puedo mentirte? Dijo Taotu enojado. Este viejo malo no cree en su encanto. ¿Hay algún problema con que ella, Navi Flower y Peats Rabbit entren en escena para conquistar una carne joven y fresca? ¿Sigues interrogándome aquí? Si no lo crees, pregúntale tú mismo a ese bastardo. Dijo Taotu con los dientes apretados. Está bien, iré a preguntar ahora. Inesperadamente, Garp dijo que iba a preguntar. Esto realmente molesta a Peats Rabbit. ¿Qué diablos, todavía no le crees? Maldita sea. Bueno, no te enojes. No es que no te crea. La razón principal es, realmente no creo en es mocoso de Linfeng. No sabes lo odioso que es es mocoso. Antes le pedí que aceptara unirse a la marina y le di la fruta del diablo. ¿Qué crees que dijo? Preguntó Garp, mirando a Peats Rabbit. Momotu quedó atónito y respondió. ¿Se negó? ¿Lo estás humillando pidiéndole que traicione a Kaido solo porque tomaste una fruta del diablo? ¿Ya? Garp dijo directamente. ¿Ese niño? ¿Puedes? ¿Con una integridad tan noble? Él me prometió directamente unirme y luego me engañó para que me quitara la fruta del diablo. Como resultado, ¿adivina qué dijo el niño después de comer la fruta del diablo? Conejo melocotón, punto punto punto. No lo sé, ese niño realmente me... Dijo, eres tan estúpido que incluso puedes creer las palabras de un pirata. ¿Crees que ese niño es irritante? He atrapado a tantos piratas en mi vida. Ladrón, este niño es el más molesto. Garp todavía estaba apretando los dientes cuando pensó en esto. Quería pelar la piel de Linfeng y tener calambres, así que hizo lo mismo y empujó a Linfeng al campo de ejecución, pero no lo logró al final. Si ese es el caso, ¿por qué todavía quieres que se una a la marina? No dudes en, usar una trampa de miel. Pensando en la trampa de miel, Taotu se enojó y trató de compensarse por ello. ¿Qué puedo hacer? También estoy muy desesperado. Ya he invertido una fruta del diablo. Si no continúe invirtiendo, ¿no se desperdiciará la fruta del diablo que invertí anteriormente? Garp suspiró, está bien, eso es todo. Por cierto, de repente me di cuenta de que tu ropa parece ser diferente a la de antes, tan pronto como se giró para irse, Garp se giró, miró a Taotu y dijo, Peats Rabbit, punto punto punto, ¿no es una tontería? Se había cambiado la ropa anterior por alguna razón. Sin embargo, por supuesto, esto no se puede decir así. Teniente General Garp, lo vio mal. Estaba usando este traje antes. ¿En serio? Garp se tocó la cabeza, lo vi mal. Olvídalo, no quiero involucrarme en los asuntos de ustedes jóvenes, pero, no se vuelvan tan salvajes, arrancándose la ropa y todo. Viejo, ¿estás buscando la muerte? Para evitar que Garp continue, baja, Peats Rabbit toma el cuchillo y corta. Al ver que la situación no era buena, Garp se escapó y dijo mientras corría, jajaja, no puedes matarme, no puedes matarme. Taotu dijo, punto punto punto, infantil. Taotu sacudió la cabeza y Conejo regresó a su habitación. Luego se sentó en el sofá, abrazó sus pantorrillas con ambas manos, apoyó la barbilla en las rodillas y se acurrucó. También estaba pensando, ¿qué pensaba Lin Feng de ella? ¿La tratará? Simplemente como a una transeúnte en la vida. Después de todo, los dos solo estuvieron ansiosos una vez. Ella era una niña y era su primera vez, por lo que estaba muy sensible al respecto. ¿Pero qué pasa con Lin Feng? Me temo que no es un Neptuno, ¿verdad? Después de todo, ¿qué clase de hombre puede ser que pueda llevar consigo ese tipo de polvo medicinal? Maldita sea. Si ese bastardo se atreve a hacer algo por mí, definitivamente cortaré su herramienta criminal con mis propias manos. Si no lo consigues, destruyelo. Este es el lema de vida de Peats Rabbit. Entonces, Lin Feng, espero que no seas irrespetuoso y seas simplemente el hombre detrás de mí de ahora en adelante. Si te atreves a tener tus pensamientos sobre una mujer que no sea yo, hum. Se burló Taotu e hizo tijeras con sus dedos, luego rápidamente la cerró y abrió, y dobló la acción con su boca, caca caca. En ese momento, en el baño de la celda. Lin Feng de repente sintió un escalofrío en la parte inferior de su cuerpo. ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿Tú, qué te pasa? Tina, que estaba arrodillada detrás de Lin Feng para frotar la espalda de Lin Feng, de repente notó que todo el cuerpo de Lin Feng temblaba y preguntó un poco extrañamente. ¿Es por qué Tina usó demasiada fuerza y te dolió? ¿Tú? Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué clase de malas palabras es esta? Soy un gran hombre, te pedí a ti, niña, que me frotaras la espalda, ¿crees que me duele? ¿Estás mirando mi amplia espalda que puede transportar todo el cielo? ¿Cómo podría dolerme? Lin Feng sacudió la cabeza, yo simplemente, de repente, de repente tuve un mal presentimiento, como si en ese momento estuviera a punto de perder a mi querido hermano. ¿Tina? ¿Quién es? ¿Tu hermano más querido? ¿Podría ser Kaido? Tú eres su capitán adjunto. No, Kaido no. Lin Feng sacudió la cabeza y quiso explicar, pero al final no dijo, olvídalo, no lo haces. Uc, Tina no está contenta. ¿Qué les pasa a las chicas? Las chicas también pueden sostener la mitad del cielo, ¿verdad? Le dijo Tina. Lin Feng intercambió palabras entre sí y Lin Feng los despreció, lo que la hizo muy infeliz. Está bien, está bien, no sean infelices, no quiero menospreciarlas, Lin Feng sonrió, nací de ustedes, niñas. Sin ustedes, niñas, ¿cómo podríamos estar aquí los hombres? Bueno, eso tampoco está bien. Aunque tanto los hombres como las mujeres nacen de mujeres, si no hay hombres y solo mujeres, no será posible. Entonces, trabajar juntos es una situación en la que todos ganan. Tina, no entiendo de qué estás hablando. Lin Feng sonrió, si no entiendes, simplemente no lo entiendes. No es importante. Por cierto, déjame hacerte una pregunta. Tú preguntas Tina, escucha, dijo Tina mientras continuaba frotando la espalda de Lin Feng. Jeje, déjame preguntarte, ¿me has hecho barro en la espalda? Lin Feng miró a Tina y preguntó con una sonrisa. Capítulo 139 Tina más Momotu Yamato. Tina, punto, punto, oh, ¿por qué eres así? Haciendo preguntas tan repugnantes. ¿Qué tiene de repugnante esto? Replicó Lin Feng, ¿no es normal que te ensucies barro cuando te bañas? ¿No te frotaste el barro cuando te duchaste? Tina no quiere responder, Tina te está ignorando. Dijo Tina enojada, luego se dio la vuelta y dejó de frotar la espalda de Lin Feng. Al mirar la pequeña y linda expresión enojada de Tina, Lin Feng sonrió y dijo, está bien, me equivoqué, ¿puedes dejar de enojarte? Lo peor es que, también te frotaré la espalda, solo como compensación para ti. Bueno no, no, sé si puedo frotarte la espalda con barro. Al principio, Lin Feng se disculpó con ella y dijo que le frotaría la espalda, lo que hizo a Tina muy feliz. Pero en la última oración, Lin Feng en realidad dijo que quería romperle el barro en la espalda. La expresión de Tina se puso rígida al instante. Ella era una niña, y una niña a la que le encantaba estar limpia. Si Lin Feng realmente le ensuciaba la espalda, entonces, ¿qué tipo de cara tendría para quedarse con Lin Feng? No, Tina no lo quiere. Tina rechazó la solicitud de Lin Feng de que le frotaran la espalda. Sin embargo, lo siento, nadie en mi diccionario puede rechazar la palabra yo, así que, déjame frotarte la espalda honestamente. Déjame ver si la espalda de una chica a la que le encanta estar limpia puede romper el barro. Lin Feng era como un villano, sonriendo con maldad, cuac, cuac. Luego extendió su mano para atrapar a Tina que estaba tratando de escapar. ¿Cómo podría una simple Blancanieves escapar de la captura del cazador? A menos que, el cazador tome la iniciativa de dejarlo ir. Pero lo siento, no le dejaré ir. Si, no, Tina no quiere. Al principio, Tina todavía se resistía, pero al final, dejó que Lin Feng le frotara la espalda. No hay manera. La débil Blancanieves no puede resistir la escopeta en manos del cazador. Si no puedes resistirte, entonces, disfrútalo con lágrimas en los ojos. Duele mucho. ¿Puede ser más gentil? Tina culpó a Lin Feng, la piel de las mujeres es diferente a la de los hombres. Es muy delicada. Me frotas la espalda con tanta fuerza porque quieres frotar la piel de Tina. ¿Frotaste una capa? Lo siento, lo siento, no presté atención, se disculpó Lin Feng cuando escuchó a Tina gritar sobre el dolor. Pero no lo dijo en serio. Después de todo y frotarse la espalda, ¿de qué sirve si la fuerza es demasiado ligera? Y. Quería intentar ver si podía quitarle el barro de la espalda a Tina. El poder natural no debe ser pequeño. Aunque, también sabía que no tenía sentido hacerlo. A lo sumo, simplemente satisface mi propio mal gusto. Sin embargo, lo hago. Afuera de la puerta, Garp iba a abrir la puerta directamente y entrar. Pero, justo cuando estaba a punto de entrar a la casa, de repente escuchó a una mujer gritar, ¿Duele mucho? ¿Puedes ser más amable? En. Ese momento, Garp casi tuvo una congestión cerebral y rápidamente retiró la mano. Para abrir la puerta a mano. En este caso, si abriera la puerta y entrara, probablemente Lin Feng lo mataría de golpes. Pensándolo desde su perspectiva, si un hombre lo molestara mientras hacía ese tipo de cosas, nunca lo dejaría ir. Es solo que, Tao Tu ha regresado, ¿Por qué todavía hay una mujer en la habitación de Lin Feng? Garp, que estaba parado afuera de la puerta, dio unos pasos hacia adelante, luego se apoyó contra la pared, pensando de manera extraña. Y, ¿Esta voz, te suena familiar? En primer lugar, excluyendo a él, aunque ella era muy hermosa cuando era joven, pero ahora, ni siquiera un anciano como él puede sentirlo, y mucho menos un joven como Lin Feng. En segundo lugar, excluyendo a Tao Tu, había visto a Tao Tu en la casa de Tao Tu antes, pero no era necesariamente cierto, después de que él y Tao Tu se separaron, Tao Tu tomó un atajo y se atrevió a ir a la celda de Lin Feng y a la casa de Lin Feng. Delante de él. ¿Qué? Entonces, después de que todas las verdades imposibles hayan sido eliminadas, la restante, por imposible que sea, será la única verdad. Por lo tanto, solo hay una verdad. La mujer en la habitación de Lin Feng debe ser Lin Feng. Llame Chita encontrada por teléfono. ¡Ah! Cuando pensó en esto, Garp se aboceteó. ¿Quién diablos es tan genial al reclutar chicas en el cuartel general de la Marina? Además, aunque el celular de Lin Feng está equipado con todas las comodidades, no hay ningún teléfono que pueda comunicarse con el mundo exterior. Bien, ¿dónde puedo encontrar chicas? Incluso si, retroceda 10.000 pasos. Incluso si Lin Feng tuviera un error telefónico, incluso llamó a la reina de Appy Street. A menos que la reina de Appy Street viniera en persona o enviara a una chica al azar, no podría atravesar los muchos puntos de control de la Marina y llegar aquí, ¿verdad? Espera. Maldita sea, este bastardo realmente no reclutó a la reina de Appy Street, ¿verdad? De repente, Garp quedó desconsolado. Acabo de hablar con él antes sobre ir a tocar a Appy Street, podría ser posible. Este tipo realmente lo escuchó y no sabía de dónde sacó el número de teléfono de la reina de Appy Street, y lo llamó. Y luego la reina de Appy Street. ¿Realmente lo recogiste, lo empacaste tú mismo y lo entregaste en tu puerta? Está bien, está bien, Garp, deja de imaginar cosas. Garp negó con la cabeza, estaba sorprendido por su extraña capacidad de imaginación. Incluso si su suposición es correcta, ¿dónde está Appy Street en el nuevo mundo? A menos que quieras volar aquí directamente como Kaido, de lo contrario, ¿no se necesitan diez días y medio para llegar desde Appy Street al cuartel general de la Marina? Pero, ¿quién es? Garp se frotó la cabeza vigorosamente, esta voz suena familiar, pero también ligeramente diferente. ¿Es esa chica Tina? Pero, si es ella, ¿no es esta voz demasiado gentil? Es completamente diferente a la Tina que probaste. Pero si no fuera ella, ¿quién más podría ser? Pero, si es así, ¿por qué esta Tina aquí? Él estuvo aquí antes, cuando ustedes tres y Motu Tina estaban juntos, ¿no aceptaste dejar ir a Taotu? Podría ser que, esta chica está preocupada. Oh, ¿qué me preocupa realmente? Cuanto más pensaba en Garp, más y más se preocupaba. Me siento incómodo, ¿por qué diablos está Tina aquí? De todos modos, este ya es el caso, Y. Si Taotu estuviera solo, Garp no estaría preocupado. Ahora que se agrega Tina, Garp siente que esta ola es realmente estable. Después de todo, Kaido solo tiene una hija, Yamato. Tengo dos aquí. Dos contra uno, le pregunté a Kaido, ¿qué te comparas conmigo? Al pensar en esto, Garp de repente se echó a reír. Pero se dio cuenta de que Linfen podría haber escuchado el sonido, por lo que tan pronto como se rió, se tapó la boca para evitar que la risa se extendiera. Pero al mirar su rostro arrugado y sonriente, puedes entender que este anciano está realmente feliz. Capítulo 140 Incluso si gritas hasta que te rompan la garganta, nadie vendrá a salvarte, por favor píde lo completo. Apretopamos, Tina, te apoyo. Si derrotas a Linfen, serás la Marina la mujer del mariscal. Garp apretó el puño. Animó a Tina en su corazón y luego se fue. Después de todo y, los dos estaban haciendo negocios, ¿qué estaba haciendo él aquí? ¿Esperar hasta que los dos terminen? ¿Es solo que, Linfen y Tina son jóvenes, ¿cómo puede terminar esto en tan poco tiempo? En otras palabras, Linfen no sabía lo que estaba pensando Garp, de lo contrario, habría señalado con el dedo la nariz de Garp y lo habría llamado irrespetuoso. Solo estaba frotando la espalda de Tina ¿Cómo podía este viejo malo pensar en tantas cosas? ¿Tu pensamiento es demasiado poco saludable? ¿Puede una persona así ser un héroe naval? ¿Podrá convertirse también en modelo para la Marina? Po. ¡Detente, Linfen, por favor detente! De repente, Tina extendió la mano y le dio unas palmaditas en el brazo a Linfen, pidiéndole que hiciera una pausa. ¿Qué pasa? Linfen estaba confundido, pero los movimientos de sus manos no se detuvieron y continuó frotando la espalda de Tina. ¿Por qué? Descubrió que se había frotado durante mucho tiempo, pero todavía no tenía barro en la espalda de Tina. Esto hizo que Linfen se sintiera un poco infeliz. Vamos, nunca saldrá de este baño. Yo solo, pensé haber escuchado a alguien reírse, le susurró Tina a Linfen, entonces, es, ¿alguien está mirando? Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿lo escuchaste mal? ¿Por qué no escuché a nadie reír? Linfen sacudió la cabeza, además, no sabes cómo sentir el color. Al usar la percepción del color, ¿no sabrías si hay personas ajenas a tu alrededor? Si realmente encuentro a alguien, dime, no puedo matarlo a golpes, pero él se atreve a mirar el cuerpo de mi mujer. ¿No quieres vivir, verdad? Tina dijo, punto punto, escuché a Linfen decir, mi mujer. Estas palabras hicieron que Tina se sonrojara y bajara la cabeza. Lo sentimos mucho. Pero aún así hizo lo que le dijeron, activó el color de su vista y observó su entorno. Es solo que, después de observar por un tiempo usando el color del conocimiento, Tina no notó a nadie alrededor. ¿Tina realmente lo escuchó mal? Tina inclinó la cabeza, con tres signos de interrogación en la cabeza. Solo dije que escuchaste mal, ¿verdad? Vamos, sigamos frotando la espalda. Hoy, solo tuvo que frotar tierra en la espalda de Tina. ¿Un, ya no lo quieres? Tina extendió su mano, agarró uno de los brazos de Linfen y dijo, la espalda de Tina se ha puesto roja al frotarla. Si continúas frotándola, me temo quemarás la espalda de Tina. Frota una capa de piel, ¿puedes soportar que la delicada piel de Tina sufra así? Linfen sonrió, y luego, ante los increíbles ojos de Tina, dijo con una sonrisa, por supuesto que estoy dispuesto. De todos modos, no es como si me hubieran quitado la piel. Tina dijo, punto punto punto. ¿Es esto algo que un humano puede decir? ¿Este hombre realmente no sabe cómo mostrar misericordia en absoluto? ¿Pero piénselo? ¿Parece que este es realmente el caso? Durante la transmisión en vivo anterior, este hombre ignoró la resistencia de Taotu, entonces, ¿ahora es mi turno? Tina se siente agraviada. Está bien, está bien, no te decepciones, estaba bromeando. Linfen extendió la mano, sostuvo a Tina en sus brazos y dijo, la froté durante mucho tiempo, pero no me manché barro. Tu espalda. Chicos, ¿todas las chicas son tan limpias? Tina encontró el punto clave en las palabras de Linfen. Chicas, los ojos de Tina se volvieron peligrosos, dime, ¿a quién más le has frotado la espalda? Seom está. Linfen, punto punto punto. ¿Cuál es tu actitud? ¿A quién más me gusta frotar? ¿La espalda te frota la espalda? ¿Quién eres tú para interrogarme? Te estoy poniendo cara, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a gritarme? Es realmente, no he estado en el techo durante tres días. Hoy, querré darte un shock y hacerte entender que soy el más grande del mundo, solo tienes que arrodillarte frente a mí obedientemente, ¿entiendes? Después de decir eso, antes de que Tina pudiera hablar, Linfen se estiró. Extendió sus manos. Con un solo movimiento, Tina fue sostenida perezosamente en sus brazos. Caminando hacia la puerta del baño. Bueno y, parece que la bandera que no fue colocada en la espalda de Tina para hacer salir barro va a fallar. Ah, ¿qué vas a hacer? Baja a Tina, baja a Tina rápidamente. Tina se sorprendió cuando su cuerpo voló en el aire y siguió golpeando el pecho de Linfen con ambas manos, tratando de hacer que Linfen lo soltara. Ella cae. Sin embargo, ¿y, alguna vez has visto al lobo feroz soltar el conejito blanco que se le metió en la boca? No es el gran lobo. Deja de gritar, ¿quieres atraer gente para que mire? Regañó Linfen a Tina con enojo. Efectivamente, Tina dejó de gritar. ¿En cuanto a qué atrae a la gente a mirar? Tina no lo tomó en serio. Esta celda era la celda más profunda de la prisión y sólo se usaba para detener a los ejecutivos de la marina que cometían errores. Básicamente era sólo una pequeña habitación oscura, por lo que no había nadie custodiándola. Ningún carcelero pensaría que las personas encarceladas aquí escaparían. Después de todo, este lugar sólo castiga a los oficiales navales de alto rango que han cometido errores triviales. A lo sumo, sólo pueden estar encerrados durante unos meses antes de ser liberados. Después de ser liberados, los oficiales de alto rango seguirán siendo de alto rango. Oficiales. Pero si se escapa de la prisión durante el régimen de aislamiento, entonces, es posible que tenga que ser retenido en otro lugar. La ganancia supera la pérdida. Por lo tanto, es básicamente imposible que los prisioneros de alto nivel se confundan y escapen de la prisión. Naturalmente, no hay necesidad de que los carceleros vigilen el área, incluso en esta área los carceleros ni siquiera patrullarán. Al fin y al cabo, la mayor parte del tiempo esta celda está vacía. De 10 a 8 años, algunos oficiales de alto rango de la marina que han cometido errores pueden entrar y quedarse unos días. ¿Lo que significa? No importa lo fuerte que grite, incluso si le rompe la garganta, nadie volverá excepto a ella. Bueno, ¿por qué? ¿Tina de repente se siente tan emocionada? Ah. Al momento siguiente, Tina de repente sintió que su cuerpo se elevaba y dejó escapar un grito. Después de que terminó de gritar, descubrió que Lin Feng la había arrojado a la cama sin saber cuándo. Tina, punto punto punto. ¿Qué debería hacer Tina? Esta es la primera vez que Tina experimenta este tipo de cosas. En ese momento, una repetición de la imagen apareció de repente en la mente de Tina. Esa es... la escena en la que Lin Feng abrazó a Tautu y arrojó a Tautu sobre la cama. ¿Qué hizo Peats Rabbit en el momento? Ah, por cierto, Peats Rabbit estaba corriendo, y luego, fue atrapado por Lin Feng, quien se transformó en un lobo feroz. Lo siguiente, la ropa de Peats Rabbit desapareció. Bueno, puedes saltarte esta sección. ¿Por qué? Acababa de ducharse y no llevaba ropa. ¿Qué pasa después de eso? ¿El lobo feroz ha empezado a comerse al conejito blanco? El conejito blanco descubrió que el lobo feroz quería comérselo, así que, por supuesto, no podía dejar que el lobo feroz se lo comiera. El conejito blanco resistirá. Capítulo 141 ¿Eres sólo un cabrón, por qué finges ser inocente? ¿Resistirá el conejito blanco? Naturalmente, esto era lo que esperaba el gran lobo feroz. Tonterías, si te quieres comer a los demás, ¿por qué no les dejas resistir? Si ese es el caso, es demasiado dominante. ¿Es sólo que? ¿El conejito blanco sigue siendo un conejito blanco después de todo, y si puede resistir? Al final y, ¿no se convirtió él en la carne en la boca del lobo feroz? Pensando en esto, Tina suspiró y, parece que como un conejito blanco, no puede escapar de la presa del lobo feroz. Sólo espero que el lobo feroz pueda ser gentil al comerla y no dejarla sentir el dolor. Ella tiene mucho miedo al dolor. ¿En qué estás pensando cuando cierras los ojos? Una voz sexy repentinamente salió de sus oídos, lo que sorprendió a Tina. Abrió los ojos y descubrió que el rostro de Lin Feng estaba en realidad frente a ella, y el de ella. Menos que un punto de distancia. Tú, estás demasiado cerca. Tina extendió su mano para alejar a Lin Feng. Al estar tan cerca, el aliento de Lin Feng podría soplarle en la cara. ¿No es bueno estar cerca? Lin Feng extendió la mano, agarró la manita de Tina que intentaba alejarlo y se acostó directamente al lado de Tina antes de continuar. Por cierto, sólo nos conocemos desde hace unas cuantas horas. Estar acostada en la misma cama así, tengo que decir que la vida es realmente maravillosa. Tina, punto punto punto. ¿Es esto un suspiro? ¿Y qué tiene de sorprendente esto? ¿No es este el resultado de que me impidiste por la fuerza salir del baño? Sí. Hubiera encontrado a Lin Feng parado en la puerta del baño y le hubiera pedido a Lin Feng que se apartara del camino, y Lin Feng la hubiera escuchado y la hubiera dejado salir, entonces, ya podría haber regresado a casa. Aunque vino aquí con Tao tú con ciertas ideas, hay algunas cosas que son muy simples cuando las piensa, pero que son difíciles cuando realmente las hace, o, maldita sea, si fuera tan descarado como Lin Feng, ¿por qué debería preocuparme por no tener novia? Después de todo, esta es la primera vez que una joven se casa. Es inevitable sentirse nervioso y es inevitable arrepentirse cuando llega el final. Pero ahora, ni siquiera tiene la oportunidad de arrepentirse, Lin Feng no la dejará. Bueno, claro, causa y efecto, causa y efecto, hay una causa y un efecto. Por tanto, ella es la mayor culpable. Hay un baño en casa. Si no vas a casa y te duchas, te duchas aquí. Bueno, Lin Feng lo atrapó. Aunque la ducha estaba lista, también perdió el dinero. Fue solo un baño, pero el precio fue su cuerpo. Este acuerdo es una pérdida enorme. Si se pone a hacer negocios, definitivamente se perderá los pantalones. ¿En qué estás pensando? ¿Estás tan absorto? Lin Feng extendió la mano y giró la carita de Tina para que lo mirara. No provoques problemas, Tina le quitó la mano a Lin Feng y dijo, Tina está pensando que Tina se arruinará en tus manos en esta vida. Si no eres bueno con Tina, algún día siempre serás un desastre con Tina. Si te rindes, Tina definitivamente cortará tus cosas malvadas con sus propias manos. Lin Feng, punto punto punto. Por otro momento, la parte inferior del cuerpo de Lin Feng se sintió fría. Joder, espera, ¿por qué este sentimiento te resulta tan familiar? Por cierto, de repente tuve esta sensación antes en el baño. ¿Qué diablos, no puede ser, no era Peats Rabbit quien estaba pensando en cortarlo en ese momento? Lin Feng se arrepintió. Efectivamente, no era fácil meterse con las mujeres que eran marineras. Cortarlo a cada paso no es nada delicado. De repente, Lin Feng extrañó a Yamato y a Ozi en el país de Uano. Como mínimo, no se les ocurriría cortarle el paso. No sé si no comparo, pero una vez que lo comparo, resulta que Yamato es el mejor. No, no puedo quedarme más. Cuando pensó que Yamato todavía estaba en casa esperando que regresara, Lin Feng no pudo esperar más. No me gustan las chicas que no son amables, incluso si son hermosas. Vamos. De repente, Lin Feng le dijo a Tina. Tina, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿estás loca? Las palabras de Lin Feng sorprendieron a Tina. En este mundo, ¿existe realmente un lobo feroz que pueda comerse al conejito blanco? ¿Por qué no lo cree? Especialmente después de ver la escena en la que Lin Feng trató a Tao Tu. Oh. ¿Lin Feng está tratando de atacarme? Tina pensó que sí. Después de todo y, los dos están así ahora, Tina lleva mucho tiempo preparada mentalmente y no tiene intención de resistirse. Por supuesto, si Lin Feng lo deseara, no podría cooperar con Lin Feng y jugar un juego de piratas humillando a la marina. Pero ahora, ¿Lin Feng realmente la dejó ir? ¿Me estás tomando el pelo? Tina será la mujer del mariscal de la marina. Si Lin Feng le hubiera pedido que se fuera antes de entrar a esta habitación, realmente podría haberse ido, pero ahora... Todos fueron vistos y les frotaron la espalda, pero un hombre y una mujer solos, ¿podrían simplemente frotarles la espalda? Entonces, ¿ella ya ha sacrificado tanto y ahora Lin Feng la deja ir? Eso es imposible. En este momento, Lin Feng tuvo que subir o bajar. Bufido. No estoy loco. Lin Feng miró a Tina y dijo seriamente. Sé que no estás dispuesta, así que no quiero obligarte. Puedes irte ahora y no puedo lamentarme por Yamato. Al escuchar a Lin Feng, Tina sonrió ante las palabras de Feng, jaja, ¿no puedo sentir lástima por Yamato? ¿No puedo sentir lástima por Yamato? Lin Feng, ¿estás realmente calificado para decirle esas cosas? Cuando tú y Tao tú hicieron ese tipo cuando me estabas frotando la espalda en el baño, ¿por qué no pensaste en lo mucho que sentías por Yamato? Cuando me abrazaste y tiraste. Yo en la cama, ¿por qué no quisiste pensar en lo mucho que lo sientes por Yamato? ¿Ahora me dices que lo sientes por Yamato? ¿Me dices que tienes conciencia? ¿Tienes conciencia? Tina apuñaló el corazón de Lin Feng con su dedo y maldijo. Eres un cabrón. ¿Por qué finges ser inocente conmigo? Ya estoy acostado en la cama, dime, déjame ir. Te lo digo. Esto es imposible, no hay manera. Capítulo 142 Derribando a Tina. Lin Feng, punto punto punto. Al ser regañado por Tina, de repente sintió que parecía, bastante razonable. De hecho, es un cabrón. Pero, ¿y qué si es un cabrón? Las mujeres hábiles pueden ser buenas, ¿por qué no dejas que el cabrón se dé la vuelta? Entonces no te irás, ¿verdad? Lin Feng miró a Tina y preguntó. Así es, no me iré, dijo Tina con fuerza. Está bien, si no quieres irte, está bien, entonces me iré. Lin Feng se sentó y estaba a punto de levantarse de la cama. Sin embargo, antes de que Lin Feng pudiera ponerse los zapatos, Tina tiró de él. Atrás. ¿Vamos? ¿Le has preguntado a Tina? Tina está aquí hoy, no puedes ir a ningún lado. En ese momento, las posiciones del conejito blanco y el lobo feroz parecían estar invertidas. El conejito blanco estaba montado sobre el lobo feroz. El lobo feroz no podía creerlo. Estos días, ¿dan tanto miedo los conejos? Entonces, ¿quién se atreverá a comer conejos en el futuro? No, los conejos no dan miedo, es solo, algunas tigresas son obviamente tigres, pero usan piel de conejo. ¿Crees que da miedo? Lin Feng miró a Tina, que tenía una mirada caníbal en su cuerpo, y asintió, da mucho miedo. ¿Qué dijiste? Tina miró a Lin Feng. Uh, no, no dije nada. Lin Feng negó con la cabeza, y cuando Tina la miró con ojos de lobo, de repente se sintió un poco asustado. Realmente es hora de Akainu. No tuvo miedo al enfrentarse a los cuatro emperadores y generales. Ahora tengo miedo por la mirada de una mujer. Lin Feng, eres demasiado débil. No, lo dijiste, dijiste que tengo miedo. Tina miró a Lin Feng y dijo palabra por palabra. Lin Feng, punto punto punto. ¿Qué me pediste después de escuchar esto? Muy divertido, ¿verdad? Un, Tina, ¿puedes dejarme de lado primero? Que estés sentada así, me hace sentir un poco incómodo. Lin Feng miró a Tina y dijo con una sonrisa. Por alguna razón, su tono se volvió más suave. ¿Podría ser porque, incluso él mismo sintió que fue un error dejar ir a Tina? De lo contrario, ¿por qué sucedería esto? No, 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 debe ser porque soy un caballero y sé respetar a las mujeres, pues eso es todo, absolutamente. No. Tina se negó con decisión, Lin Feng, déjame preguntarte, ¿te gusto? Lin Feng, punto punto punto. No me gusta. ¡Tá! Tina la abofeteó. Afortunadamente, Lin Feng estaba en guardia, extendió la mano, agarró la muñeca de Tina y le gritó, Mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Es demasiado? ¿Quieres abofetearme? ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Dijiste que no te gusta Tina? Tina resopló con frialdad, Tina te pregunta de nuevo, ¿te gusta Tina? Joder, Lin Feng también se enojó, dije que no me gustas, ¿qué pasa? ¡Tá! Tina extendió la otra mano y abofeteó a Lin Feng. Pero Lin Feng la atrapó nuevamente. Lin Feng miró a Tina triunfalmente y dijo, jeje, no puedes golpearme, no puedes golpearme, y ahora tus dos manos están atrapadas por mí. Mira qué más vas a usar para golpearme. HMPH, una mujer que es tan insistente, Tao tú ni siquiera se aprovechó de mí. ¿Tú también lo crees? Tú, wu wu wu. Intimidas a Tina, intimidas a Tina, wu wu wu. Lo que Lin Feng no esperaba era que el cambio de Tina fuera demasiado rápido. De repente, cambió de tigresa a conejito blanco y comenzó a llorar frente a Lin Feng. Y, las lágrimas cayeron instantáneamente, como si gotearán gotas para los ojos. Sería una lástima no convertirse en actor. No llores. Lin Feng odiaba más a las mujeres que lloraban y reganó a Tina directamente. Un, Tina llorará, Tina llorará, veamos qué puedes hacer, wu wu wu. Si Lin Feng no hablara, Tina podría llorar por un momento, pero Lin Feng habló y Tina lloró. Más enérgico. Al igual que cuando un niño quiere comprar un juguete, si el padre se niega a comprarlo, el niño llorará, pero si el padre finge no verlo, el niño puede llorar por un rato y luego dejar de llorar. Pero si el padre intenta persuadirlo, entonces, la niña tiene miedo de llorar y no deja de llorar hasta que le compras un juguete. Te dije que no llorarás, pero todavía estás llorando. Lin Feng miró a Tina con fiereza. Pero Tina no se lo tomó en serio y siguió llorando. Está bien, todavía estás llorando. Entonces yo también lloraré, wu wu. Lin Feng también comenzó a llorar. Tina quedó completamente atónita. ¿Cómo podría existir un hombre así en el mundo? Está bien que ella llore cuando era niña, pero si Lin Feng, un hombre adulto, todavía llora, es vergonzoso. ¿Y llorar más fuerte que ella? ¿Cómo puedo soportar esto? Tina bajó la cabeza y besó a Lin Feng. Uf. Los ojos de Lin Feng se abrieron y miró a Tina que estaba tan cerca. ¿Esta mujer, se atrevió a besarme? ¿Se puede tolerar esto? Por supuesto que no puedo soportarlo. Quiero devolverte el beso. De esta manera, Lin Feng pasó de pasivo a activo. Empiece a contraatacar. Ahora que las cosas son así, ¿crees que Lin Feng simplemente la besará y terminará con esto? El Super Big de 100.000 palabras se omite aquí. Por cierto, ¿tienes algún medicamento contigo? Después de que terminó el asunto, Lin Feng recordó que no había tomado ninguna medida, por si acaso, Tina, ¿qué hacer si estás embarazada? Por cierto, también está Peatz Rabbit. ¿Qué medicina traes? El cuerpo de Tina estaba tan suave como el barro y le preguntó a Lin Feng en un tono suave ¿esto es un medicamento para prevenir el embarazo? Por cierto, ¿existen pastillas anticonceptivas en este mundo? Debería haberlo, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Después de escuchar las palabras de Lin Feng, Tina giró la cabeza y miró a Tina, ¿no quieres que Tina quede embarazada? Al ver la expresión enojada de Tina, parecía lista para abalanzarse sobre ella. En cualquier momento cuando Lin Feng se comprometió, olvídalo, si dije algo incorrecto, simplemente quedaré embarazada. En el peor de los casos, no podré mantener al bebé después de dar a luz. Ahora el país aboga por tener tres hijos. Quiero Tina, punto 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 miró a Lin Feng con extrañeza. Este tipo es tan extraño. ¿Cuándo abogó el país por tener tres hijos? Ah, por cierto, Lin Feng es del país de Wano. ¿Es esta la política del país de Wano? La población del país de Wano se ha vuelto muy escasa, ¿verdad? Olvídalo, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Tina se tocó el vientre lleno, esperando que eso le diera un pequeño impulso. Si estaba embarazada del hijo de Lin Feng, entonces, ¿podría el puesto de esposa del mariscal de la marina pertenecer a otra persona? Capítulo 143 Embarazada de un bebé. Por cierto, el viejo Garb te pidió que vinieras aquí. ¿Estás usando una trampa de belleza conmigo? De repente, Lin Feng le preguntó a Tina. Tina, punto punto punto. ¿Qué quieres decir con eso? No quieres asumir la responsabilidad de Tina, ¿verdad? El temperamento de Tina volvió de nuevo. Lin Feng, punto punto punto. ¿Puedes dejar de ser como un barril de pólvora, listo para explotar? Solo lo pregunto casualmente, ¿de acuerdo? Si no quieres decirlo, olvídalo. Lin Feng suspiró, dame un cigarrillo. Un cigarrillo después, me sentí tan feliz como un dios. Tina, Tina no fuma un cigarrillo, dijo Tina débilmente, con los ojos vagando. Deja de fingir ser inocente. No sé si tienes cigarrillos. Tráemelos rápidamente, dijo Lin Feng. Tina, un, si Tina no va, el cigarrillo está en el bolsillo de mi abrigo. Tienes que fumar y conseguirlo tú mismo. Ella todavía está esperando tener un bebé, entonces, ¿cómo puede levantarse y conseguirlo? ¿El cigarrillo? Lin Feng, punto punto punto. Un, mujer, nada gentil. Después de quejarse, Lin Feng se levantó de la cama y fue a buscar un cigarrillo. Tienes que saber que si fuera Xiao Zi, no solo compraría cigarrillos Lin Feng, sino que también se los encendería suavemente. Ay, es incomparable, es incomparable. 1. Después de encender el cigarrillo, Lin Feng dio una fuerte bocañada y luego exhaló un anillo de humo. Después de un rato, Lin Feng le dijo a Tina, mujer, ¿quieres volver al país tehuano conmigo? Tina dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué quieres decir? Tina miró a Lin Feng y preguntó. Lin Feng también estaba atónito y miró a Tina con extrañeza. ¿Es difícil entender lo que dije? Ahora que estamos así, ¿crees que todavía puedo dejarte estar de servicio en la marina? Entonces, vuelve a ese conmigo país. La boca de Tina se torció, ¿estás bromeando? ¿Por qué sacrificó tanto? ¿Será la esposa del mariscal? Como resultado, Lin Feng en realidad dijo que quería que ella regresara al país de Wano con él. Esto es imposible. Si ella fuera al país de Wano, ¿cuál sería el significado de su sacrificio actual? Aunque, en este momento, ella también tenía algunos sentimientos inexplicables hacia Lin Feng. ¿Pero renunciar a la identidad de marinero y convertirse en pirata de Lin Feng? Esto es imposible. Lin Feng, por el bien de Tina, ¿puedes unirte a la marina? ¿De acuerdo? Tina sostuvo el brazo de Lin Feng con ambas manos, dejando que el brazo de Lin Feng cayera con ternura, y dijo en un tono coqueto. Definitivamente es la primera vez en su vida que actúa de manera coqueta con alguien así. Muy avergonzado. No. Lin Feng se negó decisivamente, no puedo sentir lástima por Yamato. Tina dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, pendejo, ¿entonces puedes sentir lástima por Tina? Tina tiró el brazo de Lin Feng y lo fulminó con la mirada. Feng. Bueno, ¿por qué estás tan enojado? ¿No dije que te llevaría de regreso al país de Wano? ¿Qué más quieres de mí? Quizás no sepas lo terrible que sería para Yamato estar celoso. Te lo propongo. ¿Cuánto precio pagué por traerte de regreso a Wano? ¿Sabes que Yamato puede castigarte arrodillándote en la tabla de lavar? Lin Feng también parecía agraviado y había sacrificado mucho. ¿Arrodillado sobre la tabla de lavar? Al escuchar esta palabra, Tina comprendió que había perdido. El hombre frente a él en realidad se arrodillaría sobre la tabla de lavar debido a las palabras de una mujer, ¿y ella? ¿Qué hizo Lin Feng por ella? La respuesta es, nada. Ay, truco del destino, Tina perdió. Después de decir esto, Tina parecía desesperada, su cuerpo era como un zombie andante, lentamente salió de la cama, se vistió y se fue. Ay, ¿tú a dónde vas? Gritó Lin Feng cuando vio a Tina irse así. Tina sonrió amargamente, ya que no tienes a Tina en tu corazón, ¿por qué te preocupas tanto? Después de decir eso, Tina desapareció de la vista de Lin Feng. Lin Feng quería perseguirlo, pero se rindió. ¿Por qué, y si me pongo al día? ¿Convencer a Tina para que se vaya con él? A juzgar por la apariencia de Tina, es imposible. Es solo que, realmente no esperaba que Tina tuviera una reacción tan fuerte con solo arrodillarse en la tabla de lavar. Ya sabes, su declaración es solo un recurso retórico exagerado. ¿Cómo pudo él, Lin Feng, arrodillarse en la tabla de lavar? Incluso si está dispuesto, Yamato se muestra reacio a desprenderse de él. ¿Cómo podría arrodillarse ante una mujer? Incluso si esa mujer es su mujer favorita. Es más y, aún no ha completado el último paso con Yamato, así que, olvídalo, no es importante. Tina se fue y Lin Feng de repente se sintió perdido. Parece que se ha perdido algo importante. ¿Pero qué puede hacer? Va a llover y mi madre se va a casar, ¿es esto algo que él pueda decidir? Después de apagar el cigarrillo que tenía en la mano, Lin Feng volvió a entrar al baño. Después de luchar durante tres horas, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y estaba muy pegajoso. Por otro lado, Tina también está limpiando su cuerpo. Se paró debajo del cabezal de la ducha, levantó la cabeza y dejó que el agua del cabezal de la ducha le lavara la cara. ¿Qué debería hacer Tina? Después de bañarse, Tina se acostó en la cama, con el cuerpo hecho un ovillo. Las lágrimas cayeron involuntariamente. Ella no sabía qué hacer. Al principio, podría haberlo hecho con la idea de mostrar una trampa de belleza, solo por poder, pero ahora y... ¡Wow! Tina se cubrió la cara y gritó, Lin Feng, bastardo, cabrón, no eres humano y... Después de desahogarse, Tina no sabía si estaba cansada, así que se cayó en la cama con lágrimas en los ojos y se quedó dormida. Lo que no sabía era que en otra habitación, Taotu también estaba llamando a Lin Feng, bastardo y cabrón. ¿Por qué? Taotu estaba un poco preocupado antes, temiendo que Garb continuara buscando mujeres para Lin Feng. Así que me escabullí una vez. Como resultado, vio una escena que la hizo apretar los dientes. En ese momento, Taotu se mostró casi violento y mató a machetazos a la pareja en la cama. Pero al final, ella decidió soportarlo todo en silencio. Luego, cuando llegué a casa, me enojé cada vez más al pensar en ello, y comencé a maldecir a Lin Feng como un bastardo, una bestia, un animal con la parte inferior del cuerpo pensando, si Lin Feng supiera todo esto. También gritaba, joder, ¿es esto una mujer? ¿Por qué te gusta espiar? ¿No tienes miedo de los ojos de aguja? Es interesante ver la transmisión en vivo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto de espiar? Si si tienes la habilidad, entra y únete al campo de batalla. Unámonos. Por supuesto, no lo sabía. En este momento, Lin Feng, que se había duchado y vestido, se estaba preparando para escapar de la prisión en secreto, sin necesidad de disparar. Sin embargo, y, apenas abrió la puerta de la celda, se encontró con un rostro anciano con una sonrisa tan brillante como un crisantemo. Capítulo 144 La fuerza del coronel de élite. Joder, viejo Garp, ¿realmente quieres asustarme hasta la muerte? Tan pronto como se abrió la puerta, fue el viejo rostro de Garp lo que realmente sorprendió a Lin Feng. Niño, ¿estás tratando de, escapar de la prisión? Garp frunció el ceño al ver a Lin Feng sosteniendo la manija de la puerta en su mano y abriendo la puerta. ¿Cómo es posible? Después de escuchar las palabras de Garp, Lin Feng lo negó directamente. ¿Quién crees que soy? ¿Haría tal cosa como un Jail Breac? Eso es imposible. Soy un hombre que quiere convertirse en el rey de la mundo. Naturalmente, quien me atrapó aquí debería invitarme respetuosamente a salir, para que pueda estar a la altura de mi carácter. Garp, punto punto punto. Niño, ¿con qué diablos estás soñando? Me voy a preguntarte ahora, ¿estás listo para unirte a la marina? Garp sintió que su pregunta era simplemente innecesaria. Tina y Tauto actúan juntos. ¿Algún hombre dirá que no está dispuesto? Brona. Si Lin Feng todavía se niega, masticará la puerta de hierro frente a él. ¿Quién dijo que me uniré a la marina? Preguntó extrañamente Lin Feng después de escuchar las palabras de Garp. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el sofá para sentarse. Originalmente estaba listo para correr, pero ahora que Garp estaba aquí, solo podía decidir esperar. ¿No te lo dijeron Tauto y Tina? Las palabras de Lin Feng dejaron atónito a Garp. ¿Ambos se acostaron contigo? Joder, 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 viejo Garp, ¿estás preguntando demasiado directamente? Al escuchar la espinosa pregunta de Garp, ¿cómo respondió Lin Feng? Sí, se acostaron conmigo, ¿y qué? ¿Cómo responder? Por supuesto, esta es una respuesta positiva. ¿Volverá él, Lin Feng, para salvar el país? No existe, solo sube directamente. ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras de Lin Feng hicieron reír enojado a Garp, todos se acostaron contigo y ni siquiera te uniste a la marina, así que no habrían sido en vano sus esfuerzos. No. No, 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 Lin Feng agitó su dedo hacia Garp y dijo, viejo Garp, lo que dijiste está mal. ¿Cómo pueden ser en vano sus esfuerzos? Se han aprovechado de mí. ¿Todavía crees que han sufrido? ¿Una pérdida? ¿Crees que si salvas a un hombre guapo como yo y lo pones en el mar, puedes crear directamente la era del gran campo Shura? Inumerables bellezas van al mar solo para competir por mi existencia. Entonces, en esta situación, en la feroz y feroz batalla, esta batalla prolongada fue descrita como un campo Shura pecaminoso. Detente, detente, chico, ya has tenido suficiente. Garp escuchó perezosamente las alardes de Lin Feng, solo estoy preguntándote, eres tan bueno. ¿Por qué te acostaste con Tao Tuitina y no te uniste a la marina? ¿Aún eres un hombre? ¿Qué pasa con la promesa de un hombre? ¿Qué promesa? Nunca les prometí unirse la marina. Lin Feng puso los ojos en blanco. ¿Va, crees que voy a creer tus mentiras? Garp no lo creía. Si no estuviste de acuerdo, ¿cómo pudieron acostarse contigo? Te lo dije, es porque soy tan guapo, ellos simplemente son codiciosos por mi cuerpo y no piden nada a cambio. Si hubieran propuesto desde el principio que acostarse con ellos significaría unirse a la marina, entonces definitivamente no me acostaría con ellos, dijo Lin Feng seriamente. Caca caca. Garp apretó el puño, haciendo un sonido de click cuando lo apretó. Realmente se estaba volviendo loco. Lin Feng se acostó con las dos bellezas de la marina, y Lin Feng en realidad dijo que no se uniría a la marina. ¿Qué diablos crees que soy? ¿Un chico regalo? Olvídate de las frutas del diablo antes. Ahora son dos bellezas de la marina. ¿Sabes realmente cuánto riesgo corrí para convencerlos? Si se difunde este tipo de cosas, seré deshonrado en la marina e incluso puede que me demanden ante un tribunal militar por humillar la dignidad de la marina. Ahora, has hecho todas las malditas cosas y todavía dices que no. ¿Participar? Césped. Garp no pudo soportarlo más y golpeó a Lin Feng directamente. ¡Bang! Una fuerza poderosa golpeó a Lin Feng en la cara, haciendo que Lin Feng saliera volando y golpeara la pared con fuerza. La pared un metro detrás fue destrozada en enormes rocas por Lin Feng. Sistema. El anfitrión está muerto y el anfitrión ha resucitado. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión. Evaluación del sistema. La fuerza actual del anfitrión, excluyendo el bono de fruta del diablo, es probablemente la fuerza del coronel de élite de la marina y la fuerza del fumador Smoker en Rojetown. Por supuesto, si el anfitrión realmente va a pelear con eso fumador si es así, hay una alta probabilidad de que aún no puedas vencerlo, no preguntes, la pregunta es que no sabes equiparte con armas y no puedes golpear el elemento natural. El Lin Feng resucitado se sintió instantáneamente infeliz cuando escuchó la evaluación de su fuerza por parte del sistema. Grité en mi corazón. ¿Sisten, hablas en serio? ¿No dijiste antes que mi fuerza ya es la de Pirate Supernova? ¿Por qué, la fuerza de Pirate Supernova no es tan buena como la de Smoker? ¿Em? Después maldiciendo estas palabras, Lin Feng de repente recordó que durante la guerra, el chico de sombrero de paja parecía no ser rival para Smoker. Por supuesto, fue porque Smoker era del tipo natural y el entorno dominante acababa de salir en ese momento. Es comprensible que sombrero de paja no sepa cómo hacerlo todavía. Además, aunque Smoker ahora es capitán de la marina, pronto será vicealmirante, así que, olvídalo, si no puede derrotar al vicealmirante, está bien. Lin Feng todavía tiene la mente muy abierta acerca de su propia fuerza. Después de todo, viajó por el mundo de los piratas y ahora está completamente preparado y ni siquiera ha pasado un mes. Este tipo de progreso no es malo. Sistema. Parece que el anfitrión es consciente de sí mismo, por lo que este sistema no lo explicará. Finalmente, anfitrión, gracias por su transmisión en vivo, que le permitió a este sistema aprender muchos movimientos que no conocía antes. Ahora este sistema tiene que competir con el sistema del amor. Me y me iba a probar los nuevos movimientos que aprendí de ti. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Es un sistema tan estúpido, en realidad eres un mirón? Espera, ¿por qué digo eso? Capítulo 145 Instigando la rebelión contra Garp Viejo Garp, ¿te sentiste mucho mejor después de golpearme? Después de separarse del sistema, Lin Feng miró a Garp y le preguntó. Jaja, de hecho estoy de mejor humor, pero, mientras no aceptes unirte a la marina hoy, seguiré golpeándote hasta que estés dispuesto a unirte a la marina. Garp apretó el puño, y se movió. De nuevo mueve tu cuello y haz un sonido de click. Lin Feng, punto punto punto. Si no estás cansado, puedes hacer lo que quieras. A Lin Feng no le importaba. El placer de matarlo de un solo golpe era algo que los forasteros no podían experimentar. Garp estaba indefenso. Al ver a Lin Feng recostado en el sofá con las manos extendidas en una postura de pescado salado como, viejo, follame, prometo no resistirme, tenía muchas ganas de darle un punetazo, pero al final, sintió que fue suficiente. ¿Cuál es el punto? Si el blando no funciona, ¿funcionará definitivamente el duro? Si fuera posible, cuando Lin Feng fue ejecutado antes, debería haber suplicado piedad. Pero Lin Feng no lo hizo. Pequeño, dime, ¿qué necesitas hacer para unirte a la marina? Garp casi se arrodilla ante Lin Feng. Soy muy buena con mi nieto. Cuando Luffy dijo que no quería unirse a la marina, simplemente le dio una lección de amor y puño de hierro, con la esperanza de ganarse a Luffy, pero al final fracasó. Cuando Ace dijo que quería ser pirata, también era un amante de los puños de hierro, y luego fue tentado por las frutas del diablo, pero lo que dijo es mocoso. Un hombre de verdad debe confiar en su propia fuerza, incluso con la ayuda de frutas del diablo. Es un hereje. Bueno, no mucho después de que nos hicimos a la mar, un recién llegado llamado Fire Fistace apareció en el mar. En el año del Graft, seguí diciendo que depender de la fruta del diablo era una herejía, pero cuando me hice a la mar, no sabía dónde conseguir una fruta Shao Shao para comer. ¿No es digna mi fruta del diablo? Por supuesto, la excusa de Ace para no comer fue porque no quería unirse a la marina, si hubiera comido, ¿cómo podría hacerse a la mar abiertamente? No es un hombre desvergonzado como Lin Fen, que puede estar de acuerdo en un momento y negarse al siguiente. Independientemente de si era Ace o Luffy, no pagaba mucho, lo máximo que hacía era darle una lección con los puños cada vez que regresaba. Pero ahora, para que Lin Fen se uniera a la marina, realmente casi tuvo que perder la cara. Resultado, ¿aún no hay recompensa? ¿Está destinado a no poder reclutar al hombre que me gusta en la marina? Garp miró al cielo en un ángulo de 45 grados, el techo, y miró el candelabro en la parte superior del techo, temblaba, al igual que su corazón en ese momento, temblaba. Pase lo que pase, no me uniré a la marina, viejo Garp, no pierdas el aliento. Lin Fen miró al Garp y dijo seriamente, depende de usted, viejo Garp, si quiere únete a mí. ¿Campamento? Ya sabes, tu hijo es el líder del ejército revolucionario. El gobierno mundial todavía puede tolerarte ahora porque tu prestigio aún es lo suficientemente fuerte y el impulso del ejército revolucionario no es demasiado fuerte, pero un día, después de que el ejército revolucionario tenga el poder de luchar contra el gobierno mundial, ¿crees que el gobierno mundial todavía puede tolerarte? Sabes, si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Con tu estatus en la armada, es probable que el gobierno mundial se preocupe de que incites a la rebelión contra el marina, Ahora, entonces, cuando el ejército revolucionario y el gobierno mundial se lucen, me temo que es hora de que el gobierno mundial se deshaga de ti. Por supuesto, puedes decir que tu hijo es tu hijo, tú eres tú, y tú y tu hijo no son el mismo bando, pero, ¿crees que el gobierno mundial creerá tus mentiras? Esos políticos son muy sucios y solo usarán los peores pensamientos para tratar de entender tu mente. Entonces, viejo Garp, la armada no te esperará por mucho tiempo. Tierra, deberías unirte a mi poder. Soy el futuro de este mundo. La próxima era está destinada a llamarse Lin Feng. Los 800 años de poder del gobierno mundial han llegado a su fin, y el hombre que bajaron del trono del cielo soy yo. Por cierto, además de tu hijo, tu nieto también es un pirata. Piénselo, el hijo de un héroe naval es antigubernamental. El líder del ejército revolucionario, Sanchu es el gran pirata que causó una tormenta en esta era de grandes piratas. Basado en estos dos puntos, y mucho menos en el mundo. Gobierno, me temo que si se corre la voz dentro de la marina, la marina cuestionará tu identidad como héroe. Niño, no digas tonterías. Mi nieto es solo un pirata común y corriente, solo está haciendo un pequeño escándalo. ¿Cómo puede hizo tal escándalo para que el gobierno mundial lo supiera? Garp sacudió la cabeza, sin sentirse muy optimista acerca de sí mismo. Nieto. Viejo Garp, eres demasiado humilde. Según la sangre de tu nieto, si no se convierte en el rey pirata, ¿cómo te tratará a ti, tu abuelo? Aunque el mocoso todavía está causando problemas ahora, no tomará dos años. Si no hay nadie. Si lo bloqueamos, ese niño probablemente podrá ir al nuevo mundo y derribar a los cuatro emperadores. Está bien, después de todo, puedes decir que tu nieto fue influenciado por su pero, ¿cómo se explica la identidad de Firefistace? Linfen miró a Garp y preguntó. Garp se quedó atónito y miró a Linfen con los ojos entrecerrados. ¿Este niño, no sabe mucho? Incluso en el cuartel general de la marina, solo unas pocas personas saben que su hijo es el líder del ejército revolucionario y su nieto es un pirata, ¿verdad? ¿Cómo es que este niño sabe todo? ¿Ahora realmente mencionó la identidad de Ace? ¿Qué le pasó? Garp miró a Linfen y preguntó. Ahora es el capitán del barco de Barba Blanca, ¿pero y qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? No es como si le hubiera pedido que se uniera a los piratas de Barba Blanca. ¿Quién te dijo esto? Linfen sacudió la cabeza, de lo que quiero hablarte es del origen de Firefistace y la identidad de su padre. ¿Tú, sabes? Garp dice esta vez estaba realmente sorprendido, pero aún no estaba seguro, así que preguntó tentativamente. Capítulo 146 Mano Negra Mundial. Familia Monchi. Por supuesto, hay muy poca información en este mundo que no sepa, dijo Linfen con orgullo, ese niño es el linaje de Roger, el rey pirata. ¿Y tú, el héroe naval Garp, cuánto más? El hombre que persiguió a Roger por primera vez y obligó a los piratas de Roger a una situación desesperada, crió al hijo de Roger. Si el gobierno mundial sabe este tipo de cosas, ¿qué crees que pensará el gobierno mundial de ti? Linfen se burló, el gobierno mundial incluso conspiró para creer que su familia Monchi quiere derrocar el gobierno del gobierno mundial. El abuelo se unió a la marina para dominar el poder del señor supremo del mar. Su hijo fundó el ejército revolucionario para reunir las fuerzas de varios países en el mar. Su nieto para convertirse en pirata y dominar a todos los piratas en el mar, Tsk Tsk Tsk, qué ambición tan terrible. Estás diciendo tonterías, no tengo esas pensamientos. Garp se enojó cuando escuchó la especulación maliciosa de Linfen. Jaja, no es importante lo que pienso. Ni siquiera es importante lo que tú piensas. Lo importante es, lo que piensa el gobierno mundial. ¿Qué piensas, después de que el gobierno mundial escuche las noticias y recopile todas las noticias, es, ¿crees que esto es sólo un accidente? ¿O tú, un anciano que finge ser gracioso todo el tiempo, lo planeaste cuidadosamente hace décadas? Viejo Garp, ya sabes, las personas más amables en este lugar. Mundo son los corazones humanos. Lo más malvado es el corazón humano, y lo menos capaz de resistir el escrutinio es el corazón humano. El gobierno mundial no permitirá la más mínima posibilidad de que existan fuerzas que puedan derrocar al gobierno mundial. Cuando llegue el momento cuando llegue, tu identidad como héroe naval aún podrá protegerte, Garp, punto punto punto. Denden lo miró fijamente. Después de escuchar el análisis de Linfen, Garp retrocedió tres pasos. Nunca había pensado en esto antes, pero ahora que Linfen lo dijo, de repente sintió que Linfen tenía razón. De hecho, ¿importa cuál sea la verdad? No es importante, lo importante es, ¿cuál es la verdad que el gobierno mundial quiere creer? Preferirían matar a Mil por error antes que dejar ir a uno. Esta no es la primera vez que el gobierno mundial hace algo como esto. Incluso si es un héroe naval, si participa en una conspiración para derrocar al gobierno mundial, el gobierno mundial no lo dejará ir. ¿Pero qué puede hacer? Ha sido marino durante casi toda su vida, ¿es por eso que quiere dejar la marina? Y. Incluso si quisiera dejar la marina, ¿por qué se uniría a las fuerzas de Linfen? Niño, estas son solo tus palabras. En primer lugar, el gobierno mundial no conoce esta información. En segundo lugar, incluso si puedes revelar esta información, ¿crees que el gobierno mundial lo creerá? Garp se calmó y pensé en el punto clave. Aunque no sabía de dónde sacó Linfen esta información, no importaba. Mientras Linfen no pueda transmitirlo, está bien. Pero ahora, Linfen está en prisión y no puede comunicarse en absoluto con el mundo exterior. ¿Viejo Garp, crees que mientras me encierres, el gobierno mundial no sabrá acerca de esta información? Linfen pareció ver a través de los pensamientos de Garp y se burló. ¿De verdad crees que el gobierno mundial quiere si quieres saber alguna información, no podrás encontrarla? Es cierto que la identidad de tu nieto aún puede ocultarse ahora. Eso se debe a que aún no es lo suficientemente fuerte y aún no ha extendido una reputación tan grande. Mientras algún día, será recompensado. Con 100 millones, 200 millones, 500 millones, ¿crees que aún puedes ocultar su identidad? En cuanto a la identidad de Fire Fistace, no te estoy mintiendo. No tomará mucho tiempo, tal vez dentro de uno o dos meses. Si algo sucediera, su identidad como hijo de Roger el Rey Pirata quedará expuesta. En ese momento, la información de que usted le planteó también será revelada. Ponlo en el escritorio de las cinco estrellas viejas, así que, puedes pesarlo tú mismo. Lin Feng se cruzó de brazos y de piernas, como si hubiera tomado la iniciativa. Eh, no le tengo miedo a la sombra. Nunca he hecho nada que sea indigno de un héroe naval, así que no tengo miedo. Incluso si entro en un tribunal militar, no soy culpable. Fue la fuerza final de Garp. Sin embargo, fue aplastado sin piedad por Lin Feng. Va, solo porque les pediste a Tina y Tautu que durmieran conmigo antes, ¿crees que todavía dices que eres erguido y que no le tienes miedo a la sombra? Deberías tener un poco de vergüenza. Reveló Lin Feng sin piedad, ¿qué pasa si se llevan este asunto a la tarea? Beneficio personal. Tonterías, no los amenacé. Garp replicó, eso puede considerarse como un incentivo en el mejor de los casos. Jaja, es inútil hablar conmigo sobre este tipo de cosas. Tienes que explicarme. A los forasteros. Ya sabes, a los civiles en el mar les gusta escuchar estas sucias historias internas. Si se corre la voz, ¿crees que creerán lo que dice la Marina de la Justicia? No, solo pensarán que la justicia ha sido contaminada por ti, y simplemente estás llevando a cabo malas acciones de piratas en nombre de la justicia. Lin Feng continuó amenazando. ¿En cuanto a que la Marina quiera reprimir este tipo de cosas? Lo siento, con el estado actual del mar, la Marina no puede hacerlo. Tal cosa, así que, solo se volverá cada vez más oscuro cuando llegue el momento, y te convertirás en ti. Este héroe naval toma prestado el poder del poder de reglas tácitas para las marineras. Garp. Garp se habría arrodillado si no hubiera nadie alrededor. Césped. Aunque Lin Feng no usó el cuchillo, cada palabra fue más profunda que el cuchillo. Descubrió que, bajo las palabras de Lin Feng, se había convertido en la Marina pecaminosa que todos en el mar despreciaban. Incluso dentro de la Marina, todos lo miraban con desprecio, como si estuvieran mirando el mar. Como escoria. Parece haberse arruinado. Crió al hijo del rey pirata, entrenó a su hijo para que fuera el peor pecador del mundo y crió a su nieto para que fuera un gran pirata. Hace lo que quiere dentro de la Marina, come y bebe. ¿Tiene reglas ocultas? Ah, ya no puedo pensar en eso. Si lo piensas más a fondo, incluso al propio Garp le lavarán el cerebro. Capítulo 147 Soy Garp y estoy dispuesto a servir a mi señor durante generaciones. Por favor ordene el paquete completo, no sé cuánto tiempo ha pasado. Garp finalmente habló. Miró a Lin Feng y dijo. Niño, tengo que decirte que tu boca es realmente poderosa. ¿También usaste esta boca para conquistar a Tao Tuitina? Lin Feng, punto punto punto. Esto. No pensé que hubiera ningún problema cuando lo escuché por primera vez. Pero cuando el conductor veterano escuchó esto, siempre sintió que algo no estaba bien. Desafortunadamente, Lin Feng fue demasiado ingenuo y no escuchó el significado subyacente. Entonces, viejo Garp, ¿has pensado en eso? Lin Feng miró a Garp y le preguntó. Garp dijo con una sonrisa irónica. Sí, lo he pensado. Me temo que la Marina realmente no es un lugar para quedarse por mucho tiempo, pero, incluso si quiero irme, ¿por qué debería unirme a tú? No puedo ir a casa de mi hijo. Jaja, ¿crees que está bien? Lin Feng miró a Garp y sonrió. Por cierto, viejo, ¿por qué te esforzaste tanto para que me uniera? ¿La Marina? Esto. Garp pensó por un momento. Dijo con sinceridad, porque siento que tú eres el futuro de la Marina. Siempre que te unas a la Marina, dentro de tres años, podrás calmar el mar. Y hacer de la Marina el verdadero señor supremo del mar. Colapso del hielo. Gritó Lin Feng. Chasqueó los dedos y dijo. Sí, pensaste que era increíble, así que me pediste que me uniera y pensaste que podría pacificar. Si es así, entonces, si eliges ir con tu propio hijo, ¿no seguirás siendo mi paso? ¿Piedra en el futuro? Pero ahora, si te unes a mis fuerzas, cuando tenga éxito en el futuro, tal vez yo, por tu bien, pueda perdonar las vidas de tus hijos y nietos. Entonces, viejo, ¿has pensado? ¿Deberías unirte a mis fuerzas ahora, o serás aplastado por mi trueno en el futuro? ¿Qué? Habiendo dicho esto, Lin Feng miró a Garp en silencio, esperando la respuesta de Garp. ¿Puedes dejarme pensar en eso? Garp miró a Lin Feng y dijo. Por supuesto que tengo tiempo. Sonrió Lin Feng. Pasó media hora. Garp suspiró y dijo como si se hubiera resignado a su destino. Chico, me has convencido con éxito. Yo, iré contigo, incluso si no quieres ser un héroe naval. En este punto, las lágrimas brotaron de las comisuras de los ojos de Garp. Parece que está recordando todo el pasado. Estaba a punto de despedirse del cuartel general de la armada, pero se mostraba realmente reacio a despedirse de décadas de carrera naval. Pero, por él mismo, por su hijo y su nieto, tenía que tomar esa decisión. En el fondo, Garp solo esperaba que su elección fuera la correcta. La próxima era debe pertenecer a este pequeño que tengo delante. De lo contrario, ¿y? ¿Tendrá que arrepentirse en el futuro? Tenían miedo de ser enterrados en la tierra y morir con los ojos abiertos. Viejo Garp, debo decir que tomaste una decisión muy correcta. Lin Feng le dio el visto bueno a Garp, soy el dueño del destino. Como dice el refrán, los buenos pájaros eligen árboles para vivir y los buenos ministros eligen a sus amos. Pero un día, descubrirás cuán sabia es la elección que tomaste hoy. Además, no te preocupes, no te dejaré ir conmigo. Sigues siendo tu héroe naval, de vez en cuando. En el futuro. Si quieres serlo, todavía puedes serlo, así que, no tienes nada de qué entristecerte y no tienes que abandonar este cuartel general naval al que has estado acostumbrado durante décadas. Está bien. Sí, solo hay una diferencia entre tú y antes, y es que, solías trabajar para el gobierno mundial, pero ahora solo trabajas para mí. Si es posible, también puedes instigar la rebelión contra tu viejo camarada Sengoku, después de todo, no quieres que ustedes dos desenvainen espadas el uno contra el otro algún día, ¿verdad? Tan pronto como terminó de incitar a Garp a rebelarse, Lin Feng comenzó a instigar. El período de los reinos combatientes. Entonces esto se llama patrón. ¿Qué se compara Kaido conmigo? Mientras Kaido todavía atacaba el cuartel general de la marina con su cabeza de hierro, yo ya estaba pensando en asumir la culpa de toda la marina. Mientras Sengoku y Garp sean capturados, entonces, al menos la mitad de toda la armada le pertenecerá. ¿Instigar la rebelión contra el período de los reinos combatientes? Al escuchar las palabras de Lin Feng, Garp negó con la cabeza, esto no es fácil. Ese viejo también es muy terco y griega. A diferencia de mí, te valoro, pero él siempre ha pensado es muy poco confiable. Si no fuera por mi insistencia, ni siquiera tendrías la oportunidad de unirte a la marina. Así que será mejor que te rindas. ¿Cómo sabrás si no no lo intentas? Lin Feng sonrió, nunca hay una palabra rendirse en el diccionario. Es más, has sido un viejo camarada durante décadas. Creo que él escuchará tus consejos. Por supuesto, si insiste en buscar la muerte, entonces, tengo que ayudarlo. En este punto, Lin Feng mostró una sonrisa malvada. Cualquiera que se interponga en su camino será aplastado por él. Esto, está bien, lo intentaré. Garp suspiró, pensando. ¿Cómo diablos se llama esto? No logró instigar a Lin Feng, pero Lin Feng lo persuadió. No importa que sea guapo, en realidad tiene una boca muy elocuente. ¿Esto permite que otros vivan? Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Dejar el cuartel general de la marina? Garp miró a Lin Feng y preguntó. Lin Feng asintió, por supuesto que tengo que irme, pero, primero voy a ir a Push City. ¿Qué? ¿Ir a Push City? ¿Qué hacer? Al escuchar las palabras de Lin Feng, Garp frunció el ceño, ¿Esto chico, no será que ha decidido ir a la prisión submarina más grande del mundo? Escuché que hay todos los talentos allí, y ya sabes, yo, Lin Feng, valoro más los talentos, así que, voy a reclutar algunos talentos para que trabajen para mí. ¿Qué piensas? Dijo, Lin Feng. A él. Garp le guiñó un ojo. Garp, punto punto punto, no lo creo. No hay talentos que necesites allí. Están llenos de demonios y monstruos. Creo que no es necesario que vayas a Impeldaun para reclutar talentos. Esta decisión es realmente irracional. Garp negó con la cabeza hacia Lin Feng. Ya sabes, hay innumerables piratas grandes que capturó y encarcelados allí. ¿Qué pasaría si Lin Feng fuera liberado? Jaja, ¿me estás enseñando cómo hacer las cosas? Después de escuchar las palabras de Garp, Lin Feng le dio a Garp una mirada fría. Viejo, presta atención a tu identidad. Ahora eres mi subordinado, así que, no me hables en un tono autoritario, ¿entiendes? Dijo Garp, punto punto punto. ¿No es este niño bastardo demasiado arrogante? Solo dije que quería unirme a tu fuerza, y me tratas como a tu hermano pequeño. ¿Crees que mi puño está oxidado? Bueno, Tekken Garp, Tekken Garp, ya que es Tekken, parece que no hay nada de malo en que se oxide. Capítulo 148 La prisión submarina, Impeldaun City ¿Qué, no lo aceptas? Preguntó Lin Feng, mirando a Garp apretando los puños. Garp puso los ojos en blanco y pensó para sí mismo. No solo estoy insatisfecho, sino que también quiero darte un puñetazo. Demasiado arrogante. Ni siquiera Sengoku le hablaría así. ¿Cómo podría él, un majestuoso héroe naval, soportar esto? Unirse a Lin Feng es solo para consideraciones futuras, pero si Lin Feng realmente lo trata como a su hermano pequeño, entonces Garp puede considerar pedirle a Kinza-San que congele a Lin Feng para siempre y luego arrojarlo a la gran trinchera del canal para que Lin Feng nunca vea el luz del día otra vez. ¿Cuál es su intuición sobre el futuro de la marina? Un, eso debe ser una ilusión. Ejem, ¿qué es eso? Solo estoy bromeando, no te enojes. Lin Feng también notó que algo parecía andar mal en la atmósfera. Si el anciano realmente se enojaba con él, la situación podría ser impredecible. Entonces, mantengámonos firmes primero. Un, ajustaré cuentas contigo cuando sea mayor. La venganza de un caballero nunca es demasiado tarde. No, no estoy enojado. Como dice el refrán, puedes distinguir las palabras de las personas cuando las ves, pero puedes distinguir a los fantasmas cuando las ves. La repentina disculpa de Lin Feng y su mejor actitud también hicieron que Garp recuperara su anterior pensamientos. Después de todo, si el niño frente a él es realmente el hijo del destino, incluso si deja que Kinza Sand congele a Lin Feng para siempre y lo arroja a la gran fosa del canal a decenas de miles de metros de distancia, este niño definitivamente podrá salir vivo entonces vengate de él. Es posible que el destino haya estado condenado hace mucho tiempo y ningún esfuerzo podrá cambiarlo. Esta es la elección de Stains. Gate. En ese caso, envíanos a Kaido y a mí a Impeldaun ahora. Lin Feng no quería seguir charlando con este anciano. Porque cuanto más se prolonguen las cosas, más cambiarán. En cualquier caso, salgamos primero del cuartel general de la marina. Cuando llegue el momento, el cielo será lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen y el mar lo suficientemente ancho para que los peces salten. No hay problema, lo discutiré con los estados en guerra. Garp asintió y dijo. Media hora después, Garp regresó. Los estados en guerra también estuvieron de acuerdo. Llevado a Impeldaun. Pero, pequeño, me gustaría recordarte que los prisioneros en Impeldaun City son realmente criminales malvados que han cometido crímenes atroces. Cuando quieras seleccionar talentos, debes prestar atención a su carácter. La fuerza no es lo más importante. Lo más importante es su carácter. De lo contrario, incluso si se comprometen temporalmente y eligen unirse a tu lado porque puedes salvarlos, pueden apuñalarte por la espalda, le recordó Garp a Lin Feng, él también sabía que podía. No cambiará la opinión de Lin Feng. Simplemente ve a Impeldaun para encontrar a alguien. De todos modos, hay muchos piratas poderosos en el mar. No será gran cosa si Lin Feng elimina a algunos más. Bueno, eso es todo lo que Garp pudo hacer para consolarse. De hecho, no tuvo más remedio que ceder. Después de todo, todos se unieron al lado de Lin Feng. Y ahora, es lo primero que tiene que hacer Lin Feng. No puede negarlo directamente, ¿verdad? Las personas, a medida que envejecen, se vuelven más suaves. Si fuera cierto hace décadas, cuando era joven y fuerte, ¿cómo podría ceder tan fácilmente? Incluso era imposible elegir unirse a Lin Feng, porque en ese momento creía que él era el futuro de la marina y el salvador del mar. Sin embargo, y, la realidad le dijo que no era así. Ser un héroe naval ya es su límite. ¿Puñalada por la espalda? ¿Crees que tendré miedo? Lin Feng miró a Garp y preguntó en un tono ligeramente burlón. Garp, punto punto punto. Bueno, lo estoy pensando demasiado. Puedes regresar de entre los muertos. De hecho, para Lin Feng, incluso esperaba encontrar un subordinado que lo apuñalara por la espalda. Después de todo, de esta manera pueden matarlo en cualquier momento y en cualquier lugar y volverse más fuertes. Por supuesto. Él pensaba que sí, pero no lo haría. Después de todo, él no está solo. Si está solo, es bueno encontrar un subordinado que lo apuñale por la espalda. Pero tiene una familia. Si el subordinado que lo apuñala por la espalda no puede matarlo, él no podrá matar lo que pasa con su familia. Por ejemplo, Kaido. Mmm, bueno, excepto Kaido. Supongo que esos prisioneros no serían tan estúpidos como para atacar a Kaido. Y, media hora después, Lin Feng y Kaido se reunieron nuevamente. Entre los barcos prisión gigantes que se dirigen a Impel Down. Joder, chico, ¿por qué ni siquiera usas esposas? Dentro de la enorme prisión, Kaido estaba atado con docenas de cadenas por todo el cuerpo. Lin Feng, por otro lado, estaba sentado a su lado, y mucho menos en su cuerpo estaba atado por varias cadenas, e incluso sus manos y pies no estaban encadenados. ¿Este tipo sigue siendo un criminal? Esto hace que Kaido esté demasiado desequilibrado. Porque soy guapo, dijo Lin Feng con una sonrisa a Kaido. En cuanto a Garp, Lin Feng no estaba preparado para decírselo a Kaido. No hay necesidad. Jaja, creo en tus mentiras. Me temo que la marina piensa que no eres una amenaza, ¿verdad? Solo necesita una jaula enorme para retenerte, así que no hay necesidad de cadenas. Bueno, solo pensando de esta manera puedes que Kaido consigue un poco más de equilibrio. Pero, Navi, ustedes me subestiman demasiado, ¿verdad? ¿Quieres esposarme solo con esta pequeña cadena? Inexistente. El cuerpo de Kaido tembló, y por un momento y las cadenas que lo ataban comenzaron a crujir, como si fueran a romperse en cualquier momento bajo el tirón de Kaido. Pero Kaido no estaba preparado para liberarse. Después de todo, todavía tiene que ir a Impel Down City para encontrar a alguien que mejore el poder de Wano Country. Y en ese momento, el enorme barco prisión navegaba en dirección a Impel Down City. Y justo enfrente del enorme barco prisión, un enorme murciélago volaba hacia este lado. Esto no es importante, lo importante es que el murciélago sostiene a un hombre a sus pies. Es uno de los tres desastres, Trout Jack. ¿Lord Jack, qué pasa? Usé superondas de viento para sentir que el Capitán Kaido está en ese barco prisión, le dijo Batman a Jack. ¿En cuanto a por qué Jack aparece aquí? Principalmente porque Yamato se había preocupado por Linfen en su sueño anterior, por lo que quería hacerse a la mar y buscarlo en el cuartel general de la marina en persona. Sin embargo, fue bloqueado por tres desastres. Entonces, Jack se ofreció como voluntario para ir. Bueno, pero como no podía volar, dejó que Batman lo atrapara y volara. Esa es la forma en que está. Capítulo 149 Jack, ¿Quién crees que soy? Acércate. ¿Qué? ¿El Capitán Kaido fue realmente atrapado? Jack apretó los dientes después de escuchar las palabras de Batman, fue realmente increíble. A sus ojos, el invencible Capitán Kaido de las bestias en realidad sería capturado por una simple armada. Esto es imposible. ¿Bat, lo viste mal? Le preguntó Jack al Batman. Batman, punto punto punto. Maestro Jack, lo que sentí usando ondas ultrasonicas es absolutamente correcto. No solo el Capitán Kaido, sino también el Capitán Linfen están aquí. Los dos parecen estar encerrados en la misma celda. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos regresar a Wano para pedir ayuda? Batman miró a Jack y preguntó. ¿En cuanto a acudir al rescate? ¿Estás bromeando? Incluso el Capitán Kaido se metió en problemas. ¿Van allí a entregar comida? Bueno, comida a domicilio en el verdadero sentido de la palabra. Murciélagos asados al carbón, patas de elefante estofadas, shiryu, todo sabe delicioso con solo pensarlo. ¿Pendejo, hablas en serio? ¿Volver a Wano para pedir ayuda? ¿Cuánto tiempo perderás haciendo esto? Jack sermoneó al Batman, es imposible pedir ayuda, ya que solo somos dos, así que déjalo. Nosotros dos vamos a rescatar al Capitán Kaido. Batman, acércate. Le ordenó Jack a Batman. Está bien, Capitán Jack, regresemos y pidamos ayuda. Al escuchar la orden, el hombre murciélago se dio la vuelta y voló de regreso. Jack, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Joder, maldito murciélago, ¿hay algo mal con tus malditas orejas? Te estoy pidiendo que te inclines, te inclines, ¿sabes lo que significa inclinarse? Jack maldijo a Batman. Si no fuera por el hecho de que estaba en el mar y fue atrapado por el hombre murciélago, definitivamente tomaría medidas contra el hombre murciélago. Como tus orejas son inútiles, te las cortaré. Maestro Jack, ¿habla en serio? ¿Realmente vamos a acercarnos? Al escuchar las palabras de Jack, Batman casi lloró. ¿Me estás tomando el pelo? Ese es un barco prisión de la armada. Puede que haya un almirante en él. Van a subir a la cima, realmente no quiere convertirse en un murciélago asado al carbón aunque no parece que pueda comerlo, pero ya a algunas personas simplemente les gusta buscar novedades, ¿qué puede hacer? Él también está desesperado. Tonterías, por supuesto que hablo en serio, dijo Jack enojado, ¿qué crees que hicimos desde Wano hasta el cuartel general de la marina? Es solo caminar un rato y luego regresar. Por supuesto, si Kaido, si el capitán está bien, tiene sentido simplemente deambular y golpearlo antes de regresar. Pero ahora hemos descubierto que el capitán Kaido está encarcelado en el barco prisión. Si no lo rescatamos, ¿todavía estaremos humano? ¿Has olvidado que eres un prisionero? ¿Es la dignidad de un miembro de los piratas de las bestias? Eso es nunca renunciar a ninguno de nuestros compañeros, sin mencionar que el que está frente a nosotros ahora es el capitán. Así que no podemos rendirnos. Jack pensó seriamente en Batman. Trabajo. Pero, Batman no escuchó una palabra, pero incluso si vamos, es posible que no podamos rescatar al capitán Kaido. Quizás también saldremos heridos. Además, ya no somos marineros. Es un ladrón. Pero es miembro de la legión de las bestias, un soldado. Cuando mencionó a los soldados, el hombre murciélago mantuvo la cabeza en alto y el pecho en alto. ¡Bang! Jack se dio la vuelta y montó directamente sobre la espalda de Batman, luego lo aboceteó con un movimiento de su mano, ¿estás tratando de hacer que las ambiciones de otras personas destruyan tu propio prestigio? ¿Y qué si tienes un almirante? ¿Quién crees que soy? Acércate a mí. Ordenó Jack por última vez. Porque ya había sacado el cuchillo y se lo había puesto en el cuello a Batman. Batman, punto punto punto. Bueno, mirando la cimitarra en su cuello, Batman decidió regalarla. Después de todo, es posible que no mueras si la regalás. Si no la regalás, podrías morir en manos de tu propia gente, lo cual sería demasiado frustrante. Entonces, Batman no tuvo más remedio que cargar a Jack y volar hacia el barco prisión. Solo esperaba que no hubiera peces gordos en este barco prisión. De lo contrario. Sin embargo, esta idea es demasiado ingenua. Después de todo, el que está escoltado en el barco es caído, los cuatro emperadores del mar y la criatura más poderosa de todas. ¿No sería un poco irrespetuoso no enviar a un general para escoltarlo? Aleteo, aleteo, aleteo. El hombre murciélago batió sus alas, acercándose cada vez más al barco prisión. Atención a todos, hay una situación por delante, hay una situación por delante, todos están listos para luchar. De repente, en el barco prisión, un marinero descubrió al hombre murciélago en el aire y comenzó a dar una fuerte advertencia. Bajo la alerta temprana de la marina, todos los marineros comenzaron a reunirse, cargando la artillería, apuntando los mosquetes y listos para disparar en cualquier momento. Gente al frente, deténganse por mí, personas al frente, deténganse por mí, si no se detienen, abriremos fuego. Sin embargo, como no estaba claro si se trataba de un enemigo o un amigo, la marina no tomó medidas directamente, sino que realizó un grito de rutina. Vuela ahora, le dijo Jack al Batman. Sí, maestro Jack. Batman estaba a punto de llorar, obviamente iba a despedirlo, pero en realidad le pidió que se diera prisa. ¿Vas a reencarnar inmediatamente? Bastardo Yalu. Es una pena, ¿quién lo convirtió simplemente en un subordinado? Solo puedes obedecer órdenes. Si la gente de delante no se detiene, ¿vamos a abrir fuego? Los soldados marinos no solo no se detuvieron, sino que aceleraron al ver al Batman. Todos se pusieron nerviosos, porque en este caso, hay una alta probabilidad de que el hombre del otro lado sea enemigo. Aunque tener un enemigo es una buena oportunidad para realizar servicios meritorios, ascensos y aumentos salariales, si uno no es bueno, es fácil que los negros lo lleven en el atau. Entonces, depende principalmente de si el enemigo es fuerte o no. Si no es fuerte, obtendrá un ascenso y un aumento de salario. Si es fuerte, los negros lo llevarán en el atau. Capitán, no dispare, no dispare, todos somos nuestra propia gente. Cuando el marinero dijo que estaba a punto de disparar, Jack dijo rápidamente para confundir al marinero. Marinero, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿quién es el capitán? ¿A quién llama esa persona? Todos los marineros se miraron entre sí, confundidos. Todos han sido engañados por él. Ese tipo no es uno de nosotros en absoluto. Lo reconocí. Son los tres cuadros principales de los piratas de las bestias. Sequia Jack, uno de los tres desastres, tiene una recompensa de mil millones. Pero escuché que después de que ese tipo se convirtió en un mamut antiguo, el marfil valía al menos dos mil millones, así que, la verdadera recompensa de Drow Jack puede ser menos mil millones. Dijo débilmente el marinero que expuso a Drow Jack. Una subestimación. Pero, incluso si todo estaba muy silencioso, Drow Jack aún lo escuchó. Pendejo, tu maldito marfil vale dos mil millones y tú eres responsable de mil millones. Bastardo, si tienes las agallas para ponerte un nombre, te desafiaré a duelo. No puedo soportarlo, esto es absolutamente intolerable, él es Drow Jack. ¿De verdad te menosprecian? Maldita sea. Capítulo 150 Caído. Mata a Jack y vende su marfil. Joder, ¿este tipo es tan cruel? El marinero que expuso la verdad vio a Drow Jack rugiéndole y su cuerpo temblaba de miedo, pero aún así se defendió, esto, esto es lo que otros dijeron, y es no, solo estoy repitiendo lo que dije. ¿Por qué estás enojado conmigo? Pendejo, no me importa si lo escuchaste o eso es lo que piensas. Hoy, voy a usar mis dos mil millones de dinero. Y Bory te apuñalará hasta la muerte. Drow Jack rugió, y luego abofeteó con fuerza al hombre murciélago debajo de él, y tú, maldita sea, te di correr muy rápido cuando viste antes, ¿por qué eres tan lento ahora? Batman subestimó, porque no te cargué en mi espalda antes. Joder, ¿te atreves a responderme? Al escuchar la subestimación de Batman, Drow Jack pisó el bate. En las cabezas de las personas. Si no le preocupara que si usaba demasiada fuerza, aplastaría directamente a Batman en el mar, definitivamente usaría más fuerza. Fuego, fuego todos, fuego para mí. Como es seguro que la persona que viene no es uno de los nuestros, sino el enemigo, no hace falta decir más. Especialmente porque la otra parte es de los piratas bestia, ¿no es obvio que él está aquí para salvar a Kaido? Con una sola orden, pistolas y cañones disparados. Se dispararon balas y balas de cañón contra Batman y Drow Jack, que estaba parado sobre la espalda de Batman. Sin embargo, y, los marineros son todos marineros de élite que han sido entrenados en el club de rastreo corporal, si dicen que no golpearán a nadie, incluso si disparan con los ojos cerrados, pueden garantizar que nunca golpearán a nadie. Una salva de cientos de balas y balas de cañón. Ni una sola bala o bala de cañón alcanzó al hombre murciélago que se acercaba. Todo lo que podemos decir es que Body Stroking Club es digno de su propia marca. A través de la lluvia de balas, Batman finalmente aparece en el cielo del barco prisión. Mira mi guerra pisoteando. Jack saltó del hombre murciélago, luego se transformó directamente en una bestia en el aire, se convirtió en un enorme mamut antiguo y pisoteó con fuerza la cubierta de proa del barco prisión. ¡Bum! La enorme fuerza empujó directamente a todo el barco prisión hacia abajo desde la proa, y la culata del barco fue presionada directamente hacia arriba. Si no fuera por el hecho de que no sabía nadar, Jack definitivamente habría volcado el barco prisión en un ángulo de 180 grados. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Garp, que estaba comiéndose en Bey en la oficina, de repente sintió como si todo el barco estuviera volando. El té que estaba a punto de beber cayó accidentalmente sobre él, casi quemándolo hasta la muerte. ¡Bum! La proa del barco, que había perdido su enorme poder, comenzó a elevarse, la popa del barco cayó, y luego la popa del barco golpeó con fuerza el agua, creando una enorme ola en el mar. En cuanto a la gente en el barco, fue porque tal impacto lo dejó tambaleándose. Algunos marineros que estaban en cubierta cayeron directamente al mar. Capitán Kaido, estoy aquí para salvarlo. ¿Rugido? Jack lanzó su baúl al aire y rugió. Dispara, dispara rápido. Un marinero que estaba quieto disparó directamente a Jack. El arma, es solo que la piel del mamut es un poco gruesa, y si la bala la alcanza, se extenderá fácilmente. ¡Ah! Jack agitó su baúl y despidió a todos los marineros que le disparaban. En este momento, Lin-Fen y Kaido, que estaban encarcelados en la prisión interna, estaban bien. Cuando ocurrió el impacto, Lin-Fen fue empujado directamente hacia la cerca de hierro, luego la agarró con una mano y no importa cómo tembló el casco, permaneció de pie. En cuanto a Kaido, estaba atado con innumerables cadenas de hierro, por lo que incluso si sufría un impacto, todavía estaba atrapado por las cadenas y no se tambaleaba. Después de un rato, el casco pareció calmarse. Lin-Fen le preguntó a Kaido. Kaido, ¿lo escuchaste? Parecía como si un elefante estuviera ladrando. ¿Qué piensas, vamos a arrancarle los colmillos al elefante? Escuché que el marfil siempre es valioso. Después de todo, desarrollaremos el país. De guano en el futuro, y necesitaremos dinero cuando todo esté en ruinas. Kaido dijo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Niño, ¿estás prestando mala atención? Solo escuchas las grandes palabras. ¿El elefante rebuzna? Preguntó Lin-Fen. ¿Qué pasa? ¿No escuchaste al elefante rebuznar otra vez? Kaido, ¿cuántos años tienes y tus oídos ya no funcionan? Pero no te preocupes, ya que me dejas a tu hija a mí. Incluso si eres demasiado mayor para caminar en el futuro, te daré un bocado. No tienes que preocuparte por morir de hambre. Niño, ¿estás buscando una paliza? Kaido miró ferozmente a Lin-Fen. No hay nada malo en mis oídos, lo que está malo son tus oídos. ¿No escuchaste la voz de Jack diciendo que quería matarme? El que gritó el elefante, me temo que es Jack, entonces, ¿todavía quieres marfil? ¿Ah? ¿Ese elefante es Jack? Pensé que era un elefante salvaje. Lin-Fen sacudió la cabeza decepcionado, pero, escuché que el marfil de Jack vale varios miles de millones. Si se lo damos a... Ni lo pienses, es mi querido subordinado. Dijo Kaido con fiereza. TCH, ¿qué pasa con los subordinados? ¿Qué pasa si matamos a los subordinados que no pueden crear valor para nosotros? El marfil de ese tipo vale varios miles de millones, y luego entregamos su cuerpo a la marina, y podremos obtener otros mil millones. Este trato, ¿sientes que es una pérdida? Entonces haz los cálculos, si Jack está vivo, puede crear miles de millones de valor para nosotros. Lin-Fen miró a Kaido y preguntó. Kaido, ¿esto? Me temo que es un poco difícil conseguir miles de millones. Mira, entonces digo, matémoslo. Jack no vale nada mientras esté vivo, y con su apetito, ¿cuánta comida podrá comer? ¿Necesitas comer en un día? No solo puedes obtener miles de millones matándonos, sino que también puedes dejar mucha comida. ¿No es un buen negocio? Animo Lin-Fen a Kaido. Kaido, ¿esto suena como un buen negocio? ¿HMM? Me pregunto qué hará Jack, que está peleando afuera, si escucha a sus dos capitanes hablando. Pasó por grandes dificultades, cruzó el continente Tierra Roja y arriesgó su vida para salvar a otros. Como resultado, la persona que rescató estaba considerando matarlo e intercambiar su marfil por dinero. ¿Es esto algo que un ser humano puede hacer? Por supuesto. Chopper se trata de comida sobrante. ¿No es tu mamut una mascota que se puede vender siempre que haya dinero disponible? Ah, va, va, Lin-Fen, no te permito decir eso sobre Jack. Él es uno de mis tres generales. Es una de las fuerzas de combate importantes de los piratas bestia. ¿Cómo puedo matarlo solo por dinero? ¿Qué? Esto es absolutamente imposible. Kaido sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de deshacerse de la tentación que Lin-Fen le había incultado. TCH, ¿por qué no? Es solo un elefante sin cerebro. Míralo, ¿qué está haciendo ahora? Le preguntó Lin-Fen a Kaido. Kaido estaba atónito, ¿no somos, solo nosotros? Ya. Lin-Fen gritó directamente. ¿Salvarnos? ¿Nos está salvando? Simplemente nos está enviando lejos. Claramente sabe que Garp está en este barco, pero aún así se apresura con la cabeza en blanco. ¿Por qué? Ese tipo no cree que pueda matar Garp y luego eliminarnos, ¿verdad? Kaido, punto punto punto. Bueno, la cabeza de ese tipo en realidad no es muy útil, pero, esto ilustra completamente la habilidad del oponente. Lealtad, a pesar de que sabía que las posibilidades eran escasas. Todavía estaba dispuesto a contratar un seguro. ¿No es un subordinado tan leal digno de elogio? No es digno. ¿Y qué si una persona tan imprudente es leal? ¿Qué pasa si ofende a alguien? Una persona que no puede permitirlo puede arruinar a nuestros piratas bestia debido a su imprudencia, así que, es mejor sacar el marfil y venderlo. Dijo Lin-Fen con seriedad. Imposible, absolutamente imposible. Kaido negó con la cabeza, no podía hacer algo como matar a sus subordinados para devolver el dinero. Del otro lado, Garp salió del muelle y vio al mamut rugiendo en la cubierta de proa. ¿Jack por la sequía? ¿Eres tú, bastardo, quien me impidió comer Sembei, verdad? Capítulo 151 Náufrago por Shipkin ¿Jack por la sequía? ¿Eres tú, el bastardo, quien me impidió comer Sembei, verdad? No, no necesitas responder, solo sigue el proceso, morirás por mí. Los ojos de Garp estaban oscuros, él era lo que más odiaba que la gente lo molestara cuando estaba comiendo Sembei y bebiendo té. Sin mencionar derivar su mesa y servirle té, Sembei quedó atónito. Al menos, Jack, estás muerto de todos modos. Originalmente, cuando los marineros vieron aparecer a Garp, todos se sintieron felices y sintieron que tenían agallas. Como resultado, tan pronto como apareció Garp, dijo ¿Eres tú, el bastardo, que me impidió comer Sembei? Césped. ¿Es realmente el fin de Akaimu? ¿Nos van a matar a todos a golpes afuera, pero todavía te preocupas por tu Sembei? Incluso si este fuera realmente el caso, ¿puedes pensar en ello mentalmente y decirlo en voz alta? ¿Nos rompe el corazón? ¿Héroe de la marina, Garp? Jack escuchó la voz de Garp y todavía no se inmutó. Corrió hacia adelante imprudentemente. ¡Bam! La larga nariz se elevó hacia el cielo y luego golpeó a Garp con fuerza. El fuerte viento que azotó hizo pedazos a los marineros que estaban en cubierta. ¡Bam! Frente al ataque de la trompa de elefante de Drouk Jack, Garp simplemente cerró el puño con su mano izquierda y lo bloqueó con su brazo frente a él. Su pequeño brazo bloqueó fácilmente la trompa de elefante que era más gruesa que su propio cuerpo. ¿Cómo es posible? Drouk Jack no podía creer que su confiado ataque fuera bloqueado tan fácilmente. ¿Es esta la fuerza de un héroe naval? ¿Pero qué diablos, soy Drouk Jack? ¿Bloquearme? Eso no sucede. Soy Drouk Jack. Dame otro golpe completo. Rugió Drouk Jack de nuevo, preparándose para retirar su baúl y atacar de nuevo. Sin embargo, Garp no le dio esta oportunidad. Estiró las manos con decisión y agarró la punta de la trompa del elefante, luego le lanzó con fuerza por encima del hombro. Déjame ir al mar y alimentar a los peces. Rugió Garp, y directamente levantó al enorme mamut de la cubierta del barco y lo arrojó violentamente. Drouk Jack parecía confundido, punto punto punto. Estaba a punto de hacerlo de nuevo, pero al momento siguiente sus extremidades volaron por el aire, y luego su cuerpo giró 180 grados, y fue arrojado violentamente hacia el mar con el vientre en el aire. ¡Bum! Hubo un gran sonido al caer al agua. Garp aplastó al mamut de decenas de metros de altura contra el mar. Aún así fue muy impactante. Provocó directamente olas de decenas de metros de altura. El agua de mar golpeó el barco prisión en olas, haciendo que el enorme barco prisión se tambaleara bajo el impacto. Y Drouk Jack, como consumidor de la fruta del diablo, fue arrojado al mar, lo que declaró su derrota. Por supuesto, este tipo parece ser un yohin, así que, no se ahogará en el mar. Pero, mientras dure lo suficiente, aunque no te ahogarás, morirás de hambre. En ese momento, Batman quedó atónito. Al ver que Drouk Jack fue arrojado al mar sin bloquear un solo movimiento. Ya había dicho que regresaría y pediría ayuda. Volvería y pediría ayuda. Ahora estaba bien, obviamente estaba. Bien cuando vino aquí. ¿No puedes volver? Todo es por culpa de ese bastardo de Jack, que se cree tan increíble. ¿Quién diablos crees que soy, confiando en mí? Ahora me estoy inclinando mucho, ¿cuál es el resultado? Solo muéstrame el programa en el que Garp te arrojó al mar. Batman, ahora es tu turno. Después de lidiar con Drouk Jack, Garp levantó la cabeza y miró a Batman. En un instante y... Batman cayó directamente del aire como si lo hubieran golpeado con fuerza, luego levantó las manos en señal de rendición y dijo, No, no me pegues, me rindo, me rindo. Garp. Estos son los piratas bestia. Una persona sin cerebro ni agallas, rindiéndose. ¿Qué, crees que no necesitas que te golpeen si te rindes? ¿Quién te lo dijo? Con eso, Garp se movió frente a Batman. Y lo golpeó directamente. Golpeó a Batman en la cara. En un instante, la cara de Batman se distorsionó y los dientes de su boca se cayeron. Luego, todo el hombre desapareció del lugar como un cohete elevándose hacia el cielo, dibujando un línea recta en el aire, atravesando directamente la atmósfera. ¿Apareció en el espacio exterior? Espera, atravesó la atmósfera y apareció en el espacio exterior. ¿Hablas en serio con esta descripción? Quiero que seas viuda. Venid aquí, sacadme ese estúpido elefante. Después de encargarse del Batman, Garp ordenó a varios marineros. Al momento siguiente, varios marineros saltaron al mar y poco después sacaron a Jack que había caído al mar, luego lo esposaron y lo enviaron a la celda donde estaban encarcelados Linfen y Kaido. Plop. En la enorme celda, Trout Jack, que estaba completamente empapado, se arrodilló directamente ante Kaido. Además, se sostenía la cabeza y lloraba. Uuuu, lo siento, capitán, todo es culpa mía. No solo no lo rescaté, sino que también me traje a mí mismo. Merezco morir, merezco morir. Muere, merezco morir... Tondondon. Trout Jack seguía golpeándose la cabeza contra el suelo. Rompe directamente el suelo de metal para crear una marca de cabeza redonda y profunda. Parece que quiere utilizar este comportamiento para castigarse a sí mismo por ser un inútil. Si no hubiera un cuchillo aquí, probablemente cometería sepuku. Este es el busido de Wano. Aunque no era un samurái, quedó profundamente afectado. Jack, no seas así. Al ver a su querido subordinado haciendo tales acusaciones, Kaido no pudo soportarlo y lo consoló, no es tu culpa. Después de todo, tu oponente es ese gap. Incluso si tomo medidas, será el último recurso. Tomará al menos una hora ganar, así que si pierdes, no hay que avergonzarse. Linfen dijo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kaido, ¿quieres mostrar algo de cara? ¿Puedes derrotar a Garpen solo una hora? Lo has olvidado. ¿Cómo fuiste derrotado por Garpen antes? Va, chico, estoy consolando a mis subordinados, ¿realmente tienes que venir y destruirme? Ver a Linfen destruyendo Kaido no estaba contento. Dijo. Además, perdí a propósito, ¿verdad? Además, fueron Garp y Sengoku quienes atacaron juntos, y perdí a cuatro manos debido a mis dos puños. En resumen, si solo estaba Garp, me habría separado. Solo toma unos minutos enseñarle cómo comportarse. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.